hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 103 un programa que como siempre hemos empezado con puntualidad suiza y en este caso por cierto correcto a galleta que siempre le están correcto siempre es la culpa por lazarín y para una que no tenía la culpa que hasta el primero bueno no lo sé ha sido su medalla así el puto galleta que no sé qué le pasaba porque estoy aquí estremeando desde un portátil con una sola pantalla modo pobre o modo pobre y la modo estándar pero que para él acaba de reventar una rt y cuatro mil hoy no voy a estar tan fluido como de costumbre que ya sabéis que soy súper dinámico cada vez que dices ya eso en la galleta y dinamismo en la misma frase yo creo que aureal pierde dos años de vida un ventilador de una tarjeta gráfica en algún lugar de la vuelta a los ojos y nacen cuatro brotados cada vez que dice madre mía que asco tío pero bueno en fin como estamos viendo en general bien nazarín que tal reventado llevo toda la semana currando hasta tarde pero bueno no pasa nada era mi único día libre para disfrutar de midnight sanz y estoy aquí aguantando eso no tiene no tiene precio eso es joder aureal como andamos muy bien encantado con este tiempo tan maravilloso que hace que cara me ha puesto una cara de odio a la lágrima que se le cae la lágrima es el famoso de los 70 que él ni era no sé de qué cojones están hablando oye o sea desde mí es que como te veo la camiseta cortada o real yo creo que tienes una camiseta de celda no no jodas pero tienes un pequeño corazoncito yo creo que he echado ya te dejo en paz que eso es un regalo eso no te has comprado tú ni de coña efectivamente vale vale muy bien eso me cuadra más en fin un regalo equivocado porque le dijeron de que se le gustaba el caballo y le han regalado la camiseta con el caballo con el gona un regalado otro otro caballo de mal gusto y demasiado elaborado pero no pasa nada correcto espera espera que has bebido es que no me da cuenta es una bebida pues es un humo de manzana de una pérdida y ser eso es una maravilla hombre te gustaría hasta ti no yo la fruta no lo trabajo me da asco me da mucho asco todo pero que sea fruto me da asco yo creo hasta los chicles bueno galleta la cabeza en la galleta me gusta mucho aquí está la excepción el galleta en sí mismo pero lo que es la galleta en sí me me mola que tal galletín mal no llorando estoy pocho porque hoy me han dicho por la mañana que lo de la tarjeta mía gráfica va para 15 o 20 días la maldición del gameplay tío hice el gameplay el domingo por la un domingo por la tarde y ese mismo día por la noche la tarjeta hizo esto no me dijo adiós pero pregunta y estoy jodido o petó con la basura del survival es curiosidad no petó con el puto red de riddell son dos que por eso no tengo que jugar triple a nunca tío pero pero no pero fue una cosa fue una encadenamiento de cosas obviamente con el brotato no había problemas pero fue un ventilador de la gráfica he tenido mala suerte pero me jode porque puedo hacer todo de mi vida cotidiana excepto los putos gameplays domingueros así que queda lo que ganamos pero bueno pero es lo que hay así que así que no estoy intentando llevarlo bien hoy he tenido una pequeña crisis le pego una pata al armario la puerta no funciona bien me sabe mal porque después dices es una galleta es un cookie violento ojo cuidado una vez al año solo una vez al año pero me lo ha sido hoy no ha sido hoy ha sido hoy por eso estoy pochete pero bueno pero mejor ahora con vosotros que sois tan majos y tan simpáticos el dinamismo de galleta ahí lleva media hora contando su puta pero bueno que bajo la escaleta no antes de que galleta nos suelte otra de sus mierdas de ricos y el rico hombre pobre en fin hombre galleta que vamos a empezar lógicamente analizando lo que se vio en el xbox este en el showcase xbox and betesda showcase que se presentaron cinco juegos pero bueno un poquito polarizado pero yo creo que genera bastante bien lo vamos a seguir con bastantes rumores rumores de qué ha pasado bueno ahora diré no no lo está mirando macho no he visto la cara que ha puesto de la de siempre que luego rumores rumores de tomb raider de metroid y de lego batman 4 y vamos a acabar con unos cuantos gameplays entre ellos por supuesto el que nos dejamos la semana pasada dedicado al galleta como no podía ser de otra manera y si si algo te cayó no bueno bueno sí sí los dos le pito el oído y la y la mierda esa se fue a tomar por culo la gráfica correcto y luego vamos a terminar con un top de esto es un poco más largo de explicar pero vamos se hace luego rapidito top de ports de videojuegos que nos gustaría ver he convertidos a series o películas y viceversa top basura oye tío y ahora acciones no más bien o ports está es correcto por también pregunto que ha dicho portaciones ha dicho aportación no has dicho ports no ports de videojuegos y me queda un poco así como adaptaciones por me da igual que tanto menos en este porque está aquí el amigo el amigo de la rae una de las personas más importantes en tu vida pero la satisfacción que tienes con cada movimiento que hago es un poco preocupante no me hace gracia tapatela ureal ha tosido fijaos ha pestañeado por favor mirarle todos madre mía joder como como está lo real tío debe ser yo creo que no sale de casa no hace más calor de mí no sale de casa hace tiempo y está está un poco a lo queito pero bueno pues nada no vamos a empezar por y va por ti va a empezar por ti pero como para empezar por ti lazarina que se está jugando vamos empiezo por cuando un poco ha seguido un poco en la línea y una cosa en lo de los ports a series y pelis es lo que nos gustaría o lo que hay lo que nos gustaría hay que saltarse mi top pero si lo sugeriste tú ya tío pero como soy idiota y se me olvidan las cosas bueno según vaya avanzando el programa según vaya avanzando el programa mejor algún top de cosas pero no os preocupéis que lo miedo es la improvisación la calidad de paso no 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 esto es un reto lo propone el tío y se confunde tío es que lamentable las películas favoritas de han frío bueno en fin de cine mudo bueno vamos a vamos a seguir avanzando si me dices y concentrado que no respondo es porque estoy pensando no pasa nada pues hoy empieza a seguir y ya te lo que está perfecto igual ya está en fin he seguido con midnight sanz tío me está encantando me parece esto es una maravilla es una maravilla loca me lo pillan steam deck para jugarlo ahí en gira esto es una cosa absurda me está gustando mucho y mira que como juego no tiene nada pero me está molando mucho así que nada lo recomiendo fuerte fuerte yo tengo ganas de darle la verdad pues tienes que parece de primeras es como que feo es esto porque me pongo a ver las estrellas con tony stark así para aumentar la amistad con él y ese tipo de cosas es una cosa es que tiene ahí entre entre combates y combates hay interacciones totalmente absurdas pero que sea tan loco tiene que ser parte de su encanto que yo sé que esté con tony stark y esté con la armadura el tío y voy a tomarme aquí unos pinchitos además es eso es como para subirla pues eso en la compenetración con los con los compañeros pues jugar a las cartas juegas a las cartas vamos a ver tienes conversaciones ahí súper profundas vamos a ver vosotros es de los que dedicáis tiempo a cómo se llama a la afinidad entre personajes en los juegos en general me encanta el rollo es que yo no le dedico tiempo pero en este juego te obliga a hacerlo le dedico si tuviera amigos reales le dedicaría más tiempo a los virtuales que a los reales la verdad o sea me encanta es una cosa que me que me sube y bella sobre todo si el juego me gusta pero no te veas tú mi afinidad con los de animal crossing éramos bros allí todo es una cooperativa la gracia es que este las mecánicas es en un día tienes interacción entrenas puedes encriptar mierdas que encuentras en durante los combates tienes la posibilidad de hacer una misión de pues esto de estrategia por turno no sé qué y luego te tienes que ir a dormir o sea no puedes no puedes combatir todo el rato o sea tienes cada día pues puedes hacer una de las cosas entonces te obliga a interactuar con con los demás personajes pero tío mola no sé yo tengo unos gustos un poco así abyectos pero me está gustando mucho yo lo poco que he visto de este juego me llama me llama mogollón lo que pasa es que a mí no me molan mucho los combates por turno que creo que no te mola es que cuesta 50 pavos o algo así todo dinero cuesta yo le pillado en steam esta hora por no sé yo le pillado por 25 pavos o algo de eso 30 ahí ya estamos hablando si está ya está rebajado no sé si 29 39 o algo así pero no sé pero una cosa pero la moneda que usas tú son brotatos no una cosa importante el precio de lanzamiento en steam de este juego carlos son 79 con 99 hostia o sea que se rompe el estigma de play efectivamente pues si el problema era playstation él lo tiene se puede meter en steam y ver el precio los que han creado tendencias son los de sony son los culpables claro sí es al final es una pregunta importa el posicionamiento del personaje o sea es como es que con que tú lo utilizas coberturas y todo eso o no 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 las coberturas las utilizas para golpear básicamente para o sea hay ataques que les arrastran contra algo y movimientos que puedes usar para lanzar objetos contra contra los enemigos se llaman ataques contextuales si eso es mira que el final fantasy que quien es o sea es como por turnos y lo de las cartas y no sé qué pero al final está muy bien resuelto y los combates son muy divertidos está muy guay así que esto me llama si a mí me llama la atención hasta que has dicho que lo de combatir es casi secundario no estás ahí tomando tomando cafés y mirando las estrellas y mierdas de eso es una parte más es que además yo creo que si si pudieras hacer solo los combates que lo ventilaba rápido porque no son especialmente difíciles además no puedes elegir dificultad alta hasta que no avanzas en la dificultad normal que el otro es un rellené es un rellené no no tiene tiene su sentido tiene su sentido porque necesitas mejorar tus relaciones para tener diferentes habilidades necesitas desencriptar cosas para conseguir nuevas cartas necesitas montar nuevos cacharros en la forja para tener nuevas habilidades o sea es es como va subiendo diferentes niveles de experiencia para o sea o sea un rellené me estás explicando lo que es bien es un rellené del libro muy bien bueno venga hasta aquí más cosas midnight sans he probado muy poquito porque he jugado muy poquito es el jua force pokken que me encanta decir llamarlo frost pokken el frost pokken y saber técnicamente no es una locura tiene cosas bonitas sea artísticamente está está bien y yo creo que el problema con la gente que está diciendo que es que es una mierda y que es no sé qué que tal es que no entiende que no es un ni un shooter en tercera persona ni o sea que es un juego muy diferente el control es diferente las mecánicas de ataque y tal son diferentes o sea es una cosa es muy es muy valiente es un juego muy valiente lo que pasa que bueno si si es o juego a un shooter en primera persona como el call of duty o en tercera como el gear software o no sé qué y lo demás no lo entiendo y es una mierda pues bueno pues eso sí lo he leído mucho que hay gente que cuando que dice que cuando te hace clic el combate y el parkour o sea cuando en vez de jugarlo a tu manera intentas aprender a jugar bien claro hacer las cosas guay como que el juego cambia radicalmente o sea como que se convierte mucho más divertido más dinámico pero eso si vas con la idea de machacar un poco sólo una habilidad o no sé cosa como que te comes una mierda y te parece un toco sí sí o sea que no puedes jugarlo como como cualquier otro juego por mucho que se parezca a otros títulos parecidos entonces bueno tienes que aprender a jugarlo y tienes que adaptarte un poco a los controles que también son raritos a mí me parece bastante 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 original bastante valiente porque en un mercado en el que todos los juegos son exactamente iguales en los doblea o triplea pues pues está yo que sé es bastante guay pero bueno se han dicho cosas tíos han dicho cosas en plan las conversaciones que tienes que es una mala hablada porque es de nueva york es una chavala de exclusión está al borde del homelessness ya que es que no yo creo que ni lo han doblado bueno ya es que es que el jugado le he jugado muy poco entonces igual que yo entonces no puedo valorar absolutamente nada entonces no sé es cierto que es valiente es cierto que yo creo que él le vino bastante mal lo que se vio del principio del juego pero claro gráfica entera la hostia y ahora gráficamente para mí está bien sin más sabéis que yo he llegado a leer por ahí que con que lo comparaban con el pokémon cuál era con un pokémon con el arceus con el arceus pero qué es esa mierda la gente ya tiene cosas tiene cosas un poco a nivel gráfico muy mierda y otras bastante chulas y me destacó destacó así una cosa que cogía un objeto y se veía la mano como en primera persona como en un plano súper corto y la mano tiene una textura y de 32k serán una puta pero vamos a ver que no que es que todo no puede ser ragnarok y ni forbidden west que eso es uno entre un millón pero yo que sé es correcto gráficamente artísticamente es bonito y es diferente es diferente lo que pasa que bueno si no quiere jugar sino que es aprender a jugar o aprender a disfrutar de otra forma de jugar pues bueno pues vale todavía tengo que seguir jugando y a mí no me está apareciendo cuando lleve más horas porque paso de hablar con de un juego dos horas cuando no he hecho nada básicamente claro yo no he hecho nada pero la sensación que tengo es esa eso ahí lo dejo muy bien más cosas si tengo una cosita más una cosita más el mundo se impone el 3 el 3 de aureal impone el gas con más de agua todo se pega tío espérate que salte en la publicidad no te interesa seguramente a ver pero este vamos a hablar luego lo que estoy viendo ya he jugado un poquito por eso muy bien muy bien el trato rítmico que le da como batería pues me parece bastante guay bastante coja la calidad que creo que va un poco a salto por lo menos es mi sensación si el vídeo de una puta mierda de bueno si lo hay visto hace 12 horas todos muy bien la verdad es que bastante guay es que no solo puedo decir un par de cosas malas y es que yo tengo una one x y he tenido que jugar en la nube porque sólo ha salido en series x y en ss y en pc hay retardo cuando en la nube en un juego rítmico no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido jugar en la nube y te vas a las opciones de sincronización y hay una barrita que subes o bajas el retardo y lo único que hace es que te dice un mucho retardo hoy muy poco pero no lo puedes ajustar simplemente te dice si la barrita está y salgo del menú y se vuelve a quedar donde estaba y lo leo y es que sólo para que veas y si va bien o no digo pues perfecto bajo en la nube esto es es una maravilla eso está bien es como si te dicen oye eres muy tonto o solo muy poco tonto tampoco que te ayuda mucho pero bueno por lo menos te dejan ahí no te enseñan no te hacen listo simplemente te lo dicen si está bien está bien también por ese lado mal juan la nube esto es absurdo el rollo es que tampoco es muy exigente a nivel de ritmo pues lógicamente en cadenas más puntos mejor rango y tal pero puedes hacer ahí el mata mata sin necesidades correcto pero bueno muy bonito y la verdad es que no es algo súper original que ya lo habíamos visto pero si está bien hecho porque todo lo que habíamos visto estaba regulín me ha venido a la mente el no straight roads no sé si lo habéis probado no que era esto pero mal el concepto este pero en feo y mal porque el tema del ritmo no tenía no tenía mucho sentido aquí esto mola mucho además por el escenario y todo va al ritmo todo se va moviendo con el ritmo y está guay la verdad que está guay estoy viendo locura por ahí en plan goti ya veramos que luego entramos y yo luego como vamos a hablar de esto yo luego luego entramos que le estaba dando y demás sí pero bueno pues muy bien hasta aquí entonces muy bien ponte a pensar en el top sí sí a ver aureal tus tres juegos de costumbre pues no porque he estado con los que dije la semana pasada ups y pues sólo voy a hablar de este de force poken también que coincidir más o menos con todo lo que lo que habéis comentado yo creo que este juego tiene problemas en el sentido de que lo han vendido mal porque salía el director diciendo si esto es la fusión del arte la tecnología o es una cosa increíble influó mucho el ip el hecho de ser exclusivo temporal de playstation también lo asoció a otros exclusivos y se suponía que la gente supuso que tendría que estar al mismo nivel de un ragnarón de un forbidden west o algo así y ahora ha salido con mal pie por así decirlo y eso se ha sumado la tendencia está de la tendencia está tan tóxica de que regularmente hay que coger un juego y hay que desfenestrarlo es un casi listo inciden no un poco no 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 pero pero no pero me refiero porque a ti te molaba porque yo no lo he jugado y en cambio como que había mucha corriente negativa incluso quejándose de cosas que no había que no tenían mucho sentido en las redes sociales y demás eso me refiero como que es un juego si en ese sentido yo estoy con algo con una oreal es que de un tiempo a esta parte si os fijáis las mayores hostias se les dan a los juegos exclusivos sí sí claro todo lo que está multiplataforma o sea está como es la guerra de consolas está absurda ridícula que me da cosa de patio de colegio cuando hay un juego de la plataforma que sea que es exclusivo se le mira con una lupa que no se miran otros juegos multiplataforma claro es así nada menos que yo veo que es que sí lo que está en el caso de calixto porque será multiplataforma pero en esta guerra se aferrará cualquier cosa se trascendió que para la versión de ps5 o sea para que había colaborado un poquito el equipo de son y todo esto pues ya dijeron bueno pues lo elevamos a la categoría de exclusivo de de sony y vamos a ver a percibir mierda del calixto antes era como era como hostia la gente que tenía ganas del de despedida y en cuanto hablaron de lo de sony fue como ya empezó ahí titi 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 la mierda sí y en cuanto salieron un poquito las comparativas de que la versión de ps5 rendía mejor pues ya eso fue carta blanca pero bueno en el caso de de force pokken es que han llegado a sacar vídeos trucados editados con fallos que no existen para para atacarlo en serio no jodas sí sí en serio es que la gente tiene mucha o sea tiene mucho tiempo libre con lo que veo y gente que hace zoom a capturas de un vídeo en 480p le hace zoom y es como mira y es como claro así no se ve el juego o sea porque yo no lo he jugado ojo que ha petado a que pensaba que también tío ya está ya está ha sido ha sido el casión galleta maravilla seguimos hemos caído todos correcto el stream yard de este a ver si vuelve a ver si vuelve control de una santa vez por dios control vuelve ya te lo digo de verdad vuelve que estoy del pato tío que asco de pato se supone que estamos que estamos en twitch no está funcionando a ver chat por dios los enlaces sobre todo todo ok mi lista para el top está regular estoy por enchufar de aquí el pincho wifi qué es eso el wiflis ojo que va petando cuidado con el stream yard joder sería la hostia tío que hoy que me he equivocado de top esto petase y no podríamos llegar al final vamos a dejarlo para el final por si acaso yo creo que yo creo que es su primo tío voy a crear otro voy a crear un top otra cosa en plan top juegos de cojos por ejemplo perfecto como hay tantos tío por ejemplo está bien pensado es verdad a lo mejor a lo mejor regular bueno sí da igual bueno sigamos que según parece va la cosa dicen que es regular pero va así que estaba ureal con force pokemon sí 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 de momento no voy a poner el vídeo que lo que hablando un poco de lo que es el juego a mí me está tampoco podía jugar mucho pero me está gustando mucho estoy disfrutando es lo que dice el azar es una cosa distinta tiene tiene personalidad y he tratado de no ir un poco mediatizado por tanto veneno que se está vertiendo sobre él y lo que encontrado me está gustando mucho y evidentemente no no suele triple a y es el fallo principal que lo hago que un poco desde square en y lo han querido vender así ya por el hecho de la exclusividad con sony la exclusividad temporal y todo esto y no es un juego muy solvente está muy bien y se ve se ve muy bien no es ningún despliegue técnico pero pero cumplen todo lo que se propone no es por lo que podría haber tampoco no mete aquí relleno absurdo para descubrir cien horas son 20 30 horas como mucho parece una cifra muy redonda así que muy bien y un poco triste por por los palos que se está llevando ya bueno yo te digo como no le he probado muy poco habla en la semana que viene porque pues no sé a ver callete pero ya está acabado no vale a ver galleta vale a ver qué a ver qué mierdas ha estado voy a intentar voy a intentar o sea estoy aprendiendo ahora mismo vale a compartir y a todo de hecho no tenía ni preparar el libro gordo de tío madre mía mira a no 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 creía que había descubierto algo pero no bueno pues el primero lo veis a pantalla completa vosotros yo no veo nada ni completa ni nada pero tú tira hola hola operadora está explotando tu portátil ahora mismo a ver un momento a ver yo a vosotros vosotros me escucháis el galleta es el galleta nos está destrozando boicoteando el programa tío está guay tío mira revienta lo carlos que no tengo top madre mía hazte el favor adiós está pasando bueno no sé que bueno da igual bueno así que sigo sigo yo por cierto el que está jugando muy poquito porque está jugando a hi-fi rice el que luego hablaremos un poquito más muy poco a forespoken y luego estado terminando por cierto el kirby que ya le tenía bastante avanzado me lo he terminado y he de decir que es el mejor para mí el mejor kirby yo creo que desde el original es realmente bueno escribir la tierra olvidada muy bien es un kirby mario con lo cual a mí me mola me mola mucho así que súper recomendable bastante bien yo tenía que estar pinchando de vídeo no de tus cosas nada igual no te preocupes eso a ver si a ver si va a ver si va a petar y voy a pinchar y decir luego está jugando espera que te lo aguanta lo busco yo no 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 hace falta luego siguiente siguiente ya está jugando a pues he tenido poco tiempo al 1080 snowboarding al de 64 luego sale de Genki pues está jugando al de 64 me gusta más que es un auténtico juego a real mira que ha llovido eh pues sigue aguantando el tipo de manera de manera sensacional o sea hay gente que creía que el muy exigente tenía un control lo era la rotura de cool borders ¿no? y este tipo de mierdas básicamente ¿no? sí 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 esperate que he apetado esto también me ha apetado a mí de loser claro yo era de cool borders había un modo en cool borders que era como infinito que podías estar haciendo el cabra ahí que te iban diciendo lo que tenías que hacer y estuve como horas haciendo esa mierda a mí me gustaba mucho era un rollo combos ahí de juego de lucha prácticamente sí a mí es una cosa muy loca o sea para mí el 1080 es vamos de lo mejor que apareció en bueno que apareció siempre en tampoco es que haya muchos simuladores ¿no? recuerda luego el la fiebre del snowboard que duró ahí un minuto y medio ¿no? sí estaba salió el SSX recuerda el Snowboard Kids que era una auténtica basura hostia que horror que era malo de cojones y que decían el Mario Kart de los saligos sí el Mario Kart de la mierda correcto el Mario Kart de la mierda blanca sí sí espérate el 1080 el tengo un cariño tremendo y me sigue pareciendo que es que es buenísimo o sea son juegos que dices joder como pudieron hacer esto en su día de lo de verdad es realmente sensacional que ahora evidentemente los detalles de la ropa como se movía la textura la textura de la roca esa ¿eh? joder anda que tú también la jardín que viene tiene la texturita a ver joder pero está claro que en otros tiempos sí 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 esperamos en fin que a mí me pareció una cosa muy loca en su día y dije había hecho una partida a ver qué tal ha aguantado el paso del tiempo y muy bien y por cierto tengo que el que más fíjate fíjate es el que me da miedo que le voy a probar mañana mismo es el GoldenEye para el que no lo sepa que sale tal que mañana en tanto en Switch en el paquete este no sé cómo se llama online no sé qué eso lo vemos ahora sí y en Game Pass y tengo bastante ganas pero tengo ganas y miedo a mí me da tanto miedo el control como el de Siphon Filter cuando lo probé de nuevo que se me partió un dedo tío que está así jugando y dice no había Dios que jugase a ver este como pero bueno tipo pues hasta aquí a ver Cayeta ¿nos escuchas? ¿sí esas cosas? sí y vosotros me escucháis lo siento estoy pochísimo tío esto es lo peor igual podría ser peor podrías no tener top tío creo que no voy a poner vídeos tío y ya está pero bueno te los pongo yo tengo una capacidad de Cristi Vagen y Tolkien al cambio de ser imbécil y no tener top yo pincho vuestros vídeos tío no os preocupéis bien a ver pues a ver he podido jugar muy pocas cosas porque bueno tengo el PC petado y estoy triste joder lo ha hecho 20 veces tío que pesado yo creo que he desconectado porque han empezado a saltarse las lágrimas y estaba ahí limpiándose llevo todo el puto día llorando de hecho este es el único momento estoy aprovechando todas mis energías para 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 mostrar esta sonrisa que luzco ahora que asco tío pero sí que he podido jugar a dos juegos eh uno lo que pasa es que es una pena que no que no que no podáis verlo porque ya sabéis que mis juegos entran por los ojos yo si lo entiendo mira como sé que ese es el problema normalmente estoy escribiéndolo en el chat a ver se llama The Longest Road on Earth ¿vale? el camino más largo en la tierra que es la vida la verdad es que suena suena a coñazo a coñazo pues mira os lo tengo que decir no sé si es por mala vuestra mala influencia pero lo estaba jugando y me ha parecido hasta demasiado gafapasta para mí o sea ¡hostia! vamos a ver esa atención eso tiene que ser una cosa ya que diga gafapastor eso no se lo traga ni castellano gafapastor juntos el pixel art es una preciosidad pixel art en blanco y negro por supuesto Cancer City ah el que estaba jodido ¿a qué es en blanco y negro esta mierda? es cenital y es en blanco y negro sí en el juego el juego es muy cortito dura una hora y media dos horas pero se hace larguiño la verdad porque el ritmo joder me decíais el Red Dead Redemption reto a mucha peña que se haya platineado el Red Dead Redemption a jugar a esta historia pero bueno encarnas a cinco animales antropomórficos con patas y brazos en su día a día pues con sus dilemas con sus cosas en el metro que van a trabajar esta es la rata que es el personaje principal escoge entre empezar el día con el pie izquierdo o el derecho tiene ahí como cositas la rata con bata lo de cositas lo de tiene cositas tú lo dices como algo positivo ¿no? claro o sea el elegir es que es ridículo o sea el elegir con qué puto pie te levantas para ti es una cosita añade al juego es supersticioso la mecánica gana a varios enteros o sea varios no uno varios enteros ¿puedes elegir hacer pis de pie o sentado también? no ve ahí bañarte o ducharte el juego tiene sus limitaciones exactamente es como muy guiado es muy o sea es que yo estaba todo es de estos juegos no sé si os ha pasado pero mira la rata es súper guay el diseño bueno es una cosa muy loca es preciosa a mí la sensación que me quedó es que quería que me gustara pero no me gustaba y estuve la hora y media diciendo coño esto es arte esto quiero que me guste tío y tiene un pozo tiene un mensaje pero no tío no al final cuando yo te doy una cosa Carlos cuando tengas mi edad que veas la muerte ya ahí al final del pasillo lo de perder una hora y media es algo totalmente impensable o sea esto no me gusta a tomar por culo o sea se acabó o otra cosa pero digo lo mismo lo mismo va porque es verdad mira te voy a decir la banda sonora es la polla sé que es un poco hostia si tira este del comodín del público que es la banda sonora que le galleta que ojo que lo critica cuando lo decimos nosotros Aureal te has dado cuenta ¿no? si si te has dado cuenta ¿no? cuando le sale no no es que se supone que no le ha gustado pero le va a dedicar aquí media hora del programa para la conclusión de que no le gusta va a durar más el análisis que lo que dura el juego tío pero es un poco a mí no me suele gustar este género pero es un pop indie bajonero este que se lleva ahora que lo utilizaba mucho el el ¿cómo se llama este hombre? Bertín Gosborn en su programa cuando hacía así como cuando cuando recibía al invitado y hacía como una retrospectiva de su vida ¿sabes cómo llama cómo llama el estilo musical ese eh ¿cómo se llama? Aureal el grupo este de Carlos Areces y Aníbal estoy perdidísimo yo llevo ah sí ojete calor ojete calor a ese estilo musical lo llama babosa nova ah me gusta lo de bosa nova babosa nova es tal cual es tal cual estoy por desconexarme o sea es que no me entero de lo que estoy diciendo llevo dos minutos que no cazo nada de lo que estoy diciendo yo estoy compensando compensando mi falta de top con chistes no puedo dejar o sea me siento fatal y no puedo dejar de crear pero bueno pues esa parte mola de verdad y de hecho en un momento de ahí un solo de batería que me acordé de ti Lázaro y mola que te cagas y digo hostia te acordaste de Lázaro y mola y digo a partir de ahora hacia arriba y es verdad que tiene un pequeño repunte el juego ya cuando llevas media hora pero que va y al final dice coño media hora llevamos aquí los solos de batería no le gustan ni a los baterías tío eso es un peñazo eso no vale para nada pero bueno el caso es que no a no ser que lo encontréis baratito un par de euritos tres euritos así que digas una cerveza o el camino más largo de la tierra que nos den un par de euritos por jugar pero si se acaba el juego ya o sea todo lo que llevas hablando se ha decidido acabar el juego ya vale paso al siguiente además se llama la carretera más larga pero porque va a un porque es al caso un metro por hora es a puta rata pero como anda así de despacio es que es muy lento o sea hay que yo estaba como intranquilo lo estaba jugando además en la Steam D que es un poquito más dinámica y seguimos si tuviera botón de correr el juego duraría seis minutos exactamente lázalo tío lázalo cállate no le des cuerda no le des cuerda no le des carrete estoy alimentando a la bestia vale y el siguiente lo paso también escrito por aquí a ver dilo lo debe pasar escrito tío de las mierdas que juega tío es una cosa increíble no no este de hecho me lo mandó muy bien lo he mandado pero me va a faltar y lo mismo se manda mañana One Military Camp mira se produce un error bueno no te preocupes que ya lo pongo yo tú tranquilo One Military Camp esta suerte que parece un reskin del Two Point Hospital pero este sí que lo recomiendo de verdad este lo recomiendo de verdad porque a mí me molaron los Two Point Hospital porque bueno en su día los Things Hospital me molaban mucho y demás pero ¿a quién no le gustan los Two Point Hospital? esa es la pregunta claro ¿a quién no le gusta? ¿a quién no le va a gustar? ¿a quién no le va a gustar? un matisterio un matisterio romano el humor que tienen es desternillante es la palabra que genera el humor de esos juegos a mí me mola pero este juego de verdad tiene como más cositas tiene que entrenar a tus soldados los puedes mandar a misiones aunque la versión que jugues una beta la versión final va a tener más de 100 especializaciones para tus tropas y demás tienes que llevar también el tema energético de la base no sé sin ser un juego que abrume como un caesar o algo así de gestión y demás estrategia que te explote la cabeza tampoco es tan casual lo veo yo está como a medio camino entre el Two Point Hospital y un juego más cafetero y aunque estoy a la espera de jugar la versión final que creo que sale en marzo yo lo recomiendo para el que le guste aparte el estilo gráfico es bastante simpático es así este cartoon estilizado que se lleva ahora mucho y y en fin este juego va a estar guay este juego va a estar guay yo conozco a la gente que lo está haciendo y se merecen lo mejor después además los diálogos de por ejemplo el sargento y tal molaba un montón porque en la beta cerrada estaban ajustados a la beta y hacía referencia como que el juego no estaba terminado o sea el sentido del humor de los diálogos de verdad que también está muy chulo así que nada ya está ya podéis quitarlo este juego está guay hombre este juego está guay lo que pasa a mí la estrategia me repugna no pero es en general pero el juego está de puta madre yo no jugaré no jugaré porque no porque es que no puedo a quien no le va a gustar a mí no me va a gustar pero pero ese juego está de puta madre si te gusta la estrategia de este tipo flipix este de este de Martínez si hay que ponerlo bien el amigo Víctor si 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 muy bien a ver continúa yo ya he terminado has terminado ya ah mira también lo que he hecho mierda cuidado mierda también que he leído que puedes decir pero eso no es un juego pero no es verdad porque porque no has dicho ni uno todavía el buen minitóricano claro pero he leído y leer al final estás descifrando unos jeroglíficos que son las palabras tiene su rollo puzle estamos viendo la mirada de izquierda derecha con Mario y saltando entre renglón y renglón no es leer al fin y al cabo un Super Mario Bros así que en fin he estado leyendo la rueda del tiempo la recomiendo mucho y ya está con esto ya cierro yo solo yo solo espero que la rueda del tiempo sea grande y te pase por encima Carlos a este paso seguro tío con la suerte que tengo últimamente pero en fin joder que pesado tío que pesado hasta como los que tienen un Ferrari y han pinchado la rueda y la rueda del Ferrari cuesta la de Dios y Cristo pues te jodes tienes un Ferrari pues lo pagas pues es lo mismo tío que pesado en fin antes de que se le ocurra otro juego vamos a saco con el Xbox este Showcase ¿qué os pareció así de primera sobre real que presentaron cinco juegos los tienes todos apuntados que son demasiado un montón cualquiera a ver por cambiar de tónica un poco que siempre estoy dándole palos y esto tónicas muy bien a mí este este me pareció el tipo de evento me pareció idóneo me pareció ideal iban a saco hay juegos que me interesan más hay juegos que no me interesan nada pero eso ya es cuestión de gustos lo que es el formato en sí me parece muy acertado muy ágil con chicha con lo que te quieres enseñar y ojalá ser el primero de muchos porque si sacasen yo que sé uno de estos cada mes cada dos meses o algo así yo ya me daba con un canto de dónde van a sacar los juegos para hacer uno cada mes a ver pues aquí discrepo contigo a mí lo que menos me gustó entre comillas es precisamente el ritmo a mí si hay algo que me gusta de los showcases de Microsoft normalmente es que te meten vídeo, 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 vídeo taca, taca, taca a saco y aquí vi a demasiada gente ahí desfilando contando su vida cosa que a mí no me interesa claro es que por eso se llama developer showcase ya por eso digo a mí el formato va pero bueno el contenido el contenido bastante bien pero bueno ahí coincide contigo el contenido para mí muy bien no se hizo nada largo quitando un par de cosas que ahora comentaremos eso me refiero que quitando ya se te puede hacer más bola que salga la gente hablando y esto no fue un tostón y fue bastante dinámico sí ¿el azarín? pues a mí se me hizo un poco como meh o sea ni bien ni mal qué raro a ver a ver el rollo es lo único que me iba a gustar de lo que enseñaron era Redfall sí lo demás es que me da súper igual o sea lo del Forza a nivel técnico es una cosa totalmente absurda luego hablamos si es una cosa pero pero yo que sé a mí meh bueno fue un poco meh la verdad no meh a ver si hubieran enseñado más cosas que me gustaran pero vamos a ver Minecraft el de los trolls o sea es que no voy a jugar a nada de eso pero anunciaron de Minecraft que es que yo no vi el pues el juego este que ves en pantalla que es como una especie de League of Legends Minecraft Legends sí League of Legends descarado que sale el 18 de abril y es multi ojo este es multiplataforma en 3 meses lo tenéis ya en los torneos y en eSports y no sé qué seguro vamos tiene toda la pinta de haber sido creado para eso a mí eso me da súper igual vamos es que no pero pero bueno y el ritmo bueno no sé es que no el rollo ese de qué felices somos en este estudio trabajando si a mí eso le sobra y mira cómo nos reímos entre nosotros y tal correcto luego les putearán ahí a currar mil horas o sea a mí esto no sé yo siempre me he quejado de lo típico de vamos a enseñar un juego un minuto y vamos a tener a un señor que lo ha hecho que no le conoce a nadie durante 12 minutos contando sus mierdas es como no me interesa o sea si es que no vamos a ver es que no no quiero ver eso quiero ver el juego pero bueno nada no sé normal ni bien ni mal ni bien ni mal pero bueno yo que sé vale y entrando ya a saco para mil lo que peor hicieron en mi opinión entiendo que empiecen por minecraft legends que fue el primero que tal porque porque es un juego multiplataforma y es minecraft entonces pues yo entiendo que es más mainstream y que entran por ahí lo que pasa es que a mí parece que le dedicaron demasiado tiempo para lo que es esto sinceramente me parece que es el típico juego que es feuco de ver que sí que está bien que le dedique 5 minutitos un vídeo yo así yo en estos juegos sí que haría un cómo decirlo un vídeo ad hoc de 3-4 minutitos y pero pero es que nosotros no somos el público objetivo claro eso es verdad y minecraft mueve legiones claro que sí o sea que a esa gente sí que le habrá satisfecho mucho bueno pero este es legends o sea no es habrá que ver cómo luego cómo funciona ojo de hecho eso es lo que me pasa a mí yo soy súper fan de minecraft y me flipa y no me da miedo reconocerlo no de verdad es de mis juegos favoritos de la historia así así lo suelto sí sí te esperaba menos lo he disfrutado de hecho de hecho no sé cuántas horas le habré metido a esta movida pero es verdad que después los juegos que sacan alrededor no me suelen molar mucho el juego así narrativo que hizo telltale me pareció muy normalucho el tipo diablo me pareció que no le sacaron todo el potencial ni de coña que tenía de hecho me pareció bastante facilón entonces a mí este minecraft legend yo lo veo como fan de minecraft que soy lo veo con un poco de recelo a ver cuando salga lo probaré a mí la estética minecraft sí me mola mucho también es verdad que en tercera persona para mí la estética esta pierde bastante pero bueno eso ya es cuestión de gusto y pero bueno a ver qué tal pero también es cierto lo que decís esta franquicia mueve millones es minecraft el juego más vendido de la historia pero las cosas que han salido los spin-offs que han salido alrededor tampoco es que hayan tenido un éxito muy grande la verdad han pasado un poquito sin pena ni gloria sí a mí no sé a mí se me hizo largo sinceramente entiendo que efectivamente que no soy público objetivo y tal pero es que es un juego feo o sea yo siempre lo he dicho es que es un juego más bien feo o sea no no da para para ponerlo ahí durante yo que sé cuánto tiempo estuvo a mí se me hizo eterno o sea de los 45 minutos una cosa así que duró el evento a mí o sea evidentemente no fue cierto pero yo creo que con esto estuvieron como 15 minutos y dice joder es que no hay 10 que se lo zampe pero bueno oye que sale el 18 de abril y este juego sí que es multiplataforma o sea sale también incluso en Switch así que para que le guste bien y luego el siguiente fue Forza Motorsport que yo me llevé un un chasco pero no por nada sino porque no tiene fecha todavía o sea recalcaron que sale este año pero yo creía joder no sé por qué creía que iba a salir esta primavera pero no tiene no tiene pinta ya me parece un juego arral o sea lo que se ha visto luego habrá que verlo pero que se me ha o sea lo diga claro se me ha encima de Gran Turismo pero por todas pero por todas partes o sea es que no tiene o sea no aguantan no aguanta la comparación no aguanta la comparación no tiene nada que ver y ya no solo en el tema técnico ya no solo en el tema técnico sino que también vamos no estoy seguro pero leí por ahí que 500 vehículos más de 500 coches de salida 500 de salida 500 una cantidad de contenido va a tener 800 piezas personalizables y 20 circuitos rehechos 20 entornos dijeron sí 20 entornos correcto correcto bien 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 definido bien matizado lo definieron así no sé cómo interpretaron mejor son de 10 a 10 porque tiene varios recorridos sabes cómo claro vale yo la única duda que tengo es a ver cómo luego va el tema frame rate por lo menos en series X han dicho han dicho que 60 64k y raytracing en la presentación 64k raytracing al menos en series X y PC en ese momento el japo este de Gran Turismo hizo así un jamacuco y se quedó yo en parte me lo creía porque decían que han creado cada asset de los coches y esto te tiene en cuenta el hardware y diseñándolo para tanto para PC y para los equipos series pero me parece una burrada y se ve así de bien una puta locura que es una locura absoluta yo hubo un plano en el que aparecían como uno unos conitos de estos de tráfico y tal que cada uno era de su padre y de su madre o sea pero quien ha perdido quien ha perdido el tiempo fuera de coña en crear conos conos diferentes que uno estaba como medio pocho el otro estaba como más limpito y dije madre mía que nivel a mi parece que está a años luz de Gran Turismo y al resto años por delante los coches yo no los distinguía de la realidad cuando hacían panoramia y decían es que esto es increíble y también te digo que para alguien como yo que soy un manta en los simuladores de coche no así en los de camiones por supuesto pero se me dan fatal los simuladores de coche no tengo el canel o sea si me sacas de Mario Kart y de Racer voy de culo pero aparte de que la adaptación a mando está hecha muy bien que era también una virtud que siempre se le ha dado a los Gran Turismo está muy guapo o sea está muy bien hecho el hecho de las ayudas y todo eso porque al final puedes casualizarlo un poquito más no del todo no es como el Horizon que Horizon o como se pronuncie que es verdad que ese ya es más y demás pero sí que llegas a un punto en el que aunque no seas un pro ahí de los simuladores lo puedes disfrutar muchísimo y eso está bastante guay te molaría que sacaran Forza Horizon Forbidden West imagínate seguro que Tito Finn lo ha propuesto pero el tío de Tim Ryan que es un poco posto bueno tu sueño tu sueño valleta sería que Tanten hicieran un track simulator de esos que te molan meto intato para adelante ahí eso que te cagas eso estaría de puta vueltas en la M40 nada más que hicieran la M40 pero en plan así a este nivel gráfico tal y ahí con los atascos los pitos sería increíble con la rata andando la radio te pones ahí la radio y tal joder en fin pues a mí yo creo que lo tenemos claro jugar al brutal es una puto a la cura y yo no jugaré porque a mí el rollo simulación al final pues es que me aburro y pues soy muy malo o sea me como cada peralte que salgo a tomar por saco volando pero a nivel técnico esto es una cosa sí pero así acabo lo que ha dicho lo que ha dicho Galleta yo a ver a los Forza evidentemente meto unas cuantas ayudas porque si no yo no soy capaz de controlarlo pero luego se controla bastante bien yo que me dibujen la trazadita que no sé todas esas cositas las pongo porque si no me como un mojón pero de verdad que es muy loco para mí es Next Gen total o sea es muy loco lo que se vio es muy loco y luego pasamos a para mí un auténtico sorpresón que a no ser que me digáis otra cosa yo no vi que se filtrara por ningún lado cosa que manda huevos y me parece que era de tango sí que se filtró un poquito antes pero vamos que nadie se esperaba esto yo sinceramente no lo vi y le he estado jugando de hecho le jugué ayer por la noche estoy hasta la una y pico ahí dándole y me parece que es divertidísimo es muy bueno el juego este sinceramente y las animaciones me parece que son en cuanto a este tipo de estética me parece de las mejores que he visto no sé si de siempre pero me parece una cosa cojonante se me ve de la hostia la estética es muy chula y bueno a lo mejor no pensáis igual pero y en pantalla o sea quiero decir cuando lo ves en vídeo bien pero en gameplay me parece gana a que sí gana bastante sí 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 porque en el vídeo puedes decir es un poco cartoon o puedes incluso relacionarlo con Fortnite que no porque esto tiene más rollo cómic pero de verdad cuando lo estáis cuando lo estás jugando o sea muy heavy muy heavy sí 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 yo me lo he instalado he jugado nada y menos porque fui seguidamente al cuarto baño a llorar pero de verdad me lo me ha dicho a llorar palabras de chupito de hoy en vez de surbi llorar procedural hoy es llorar no pero de verdad lo que me parece un megatón es que ni o sea quiero decir que lo hayan sacado así o sea no parece porque a veces pasa eso pues con juegos que están peor o que quieren ocultar ciertas costuras o que no sé pero coño el juego está muy bien sí 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 es buenísimo de hecho de hecho para mí dime dime ahora no no sí termina no no que para mí esto es de los juegos que pues tipo los de Carlos que justifican el Game Pass pues hombre te meten un pepino así en Game Pass si me tiran un pepino así a Game Pass pues ojo cuidado claro ojo cuidado yo es que me lo pondré esta próxima semana para comentarlo bien en el próximo programa pero es que me conquista totalmente con el trailer el tono el estilo la intro engancha o sea lo que es la historia mola mucho mira a mí también me recuerda dice alguien del chat al sunset de rapper por el tema de las palabras en mayúsculas me refiero tal se ha llevado la comparación esa era muy rápida de hecho yo creo que todos los que lo vimos al principio dijimos hostia una continuación una secuela pero cuando le juegue no tiene nada que ver el juego es totalmente distinto no tiene nada que ver este es más un hack and slash con plataformas para mí no sé es raro la verdad es que tiene bastante personalidad a nivel estético se notan las influencias un poquito de Jet Set Radio y del anime este Fully Coolie pero pero es que me ha parecido una pasada y ya es que cuando he ido averiguando más cosas es que el precio que está lo primero que ha estado disponible desde el primer momento que lo ha hecho John Johanna que es el que dirigió Devil Within 2 que está doblado en castellano es verdad es de puta madre efectivamente es muy bueno es que yo no sé me lo voy a pillar y ojalá lo saquen en físico porque vamos voy de cabeza y tiene temas de Nine Inch Nails ojo de Black Kiss y de Prodigy que con eso yo ya compra asegurado no lo sabía que un bajo compra asegurado sí, sí, sí muy bueno lo único hay que matizar a ver Matiza Matiza no, no lo que has dicho tú no sé si ha sido tú o Aureal el tema del ritmo que es importante es súper importante todo se mueve tal y cual pero no es como el can de sexto firule que es que le tienes que dar y si no te penaliza aquí no te penaliza aquí si lo haces bien te potencia y si no es como una cosa más por así decirlo o sea peleas tranquilamente pero no te penaliza no tienes que hacerlo al ritmo ni mucho menos si quieres hacer más puntuación tener mejor rango y tal perfecto y si quieres terminar los combos como es el que se ve ahora mismo también tienes que seguir el ritmo pero si no no es necesario nada lo único que iba a decir que la putada es que no creo que sea un juego que técnicamente sea muy exigente pero no sale nativamente para One X por ejemplo correcto correcto y lo que he dicho antes jugar en la nube es totalmente inviable de hecho estoy planteándome seriamente en gastar los 30 pavos que cuesta en Epic yo creo que está o en Steam y tal y jugarlo en Steam Deck de forma nativa porque jugarlo en la nube es totalmente inviable y el Game Pass en el Game Pass de PC funciona pero ya sabéis lo de instalar Windows en la Steam Deck o arrancarlo desde una tarjeta es un puto 30 pavos en Epic lo he visto hace un momento de 29,99 está muy bien está guay muy bien muy bien muy bien pues eso de sorpresón para mí sorpresón de la temporada también es cierto que acabo de empezar eso sí también es lo de siempre yo le he llegado a ver por ahí gotis y cosas de esas y cojones se acabo de pensar ya estamos con la hipérbole de siempre pero bueno al margen de eso jugar real y de ahí pasamos a al señor con perilla a Diel del Estro hola al señor con perilla de Chrome yo creo que bueno Galleta dirá algo a mí no me interesa lo más mínimo no lo he visto tío ponte algo ponte algo ahí mira que bonito mira que genérico he visto solo he visto solo bueno he visto todo menos este creo creo porque no lo vi en directo porque tengo malas experiencias también últimamente con ver las cosas en directo yo soy súper fan yo soy súper fan de Diel del Estro pero este MMO no me lo o sea MMO de la risa es que asco tío ahora está traducido al español al que le apetezca un MMO de esta saga pues un buen momento pero a mí entre que creo que tenía suscripción que no sé si la sigue teniendo yo creo que si tienes si tienes Game Pass o Live o Playstation Plus o algo de eso no necesitas suscripción puede ser si además había una promoción con todos los DLC pero esta te tiene que molar yo este tuve que analizar no me acuerdo que expansión o una versión de esto te salen las canas en la barba después de eso esto fue hace ya 3 4 3-4 años y ya entonces me parecía pues el típico MMO gratuito esto que te descargas y lo ves esto y mira que me gusta no Bliberon ni Skyrim pero pero esto decía joder el interfaz super saturado no no es el es el el último online del 98 o algo así es que es la misma sensación pero eso a mí me encanta yo cuando me pongo en el canal veo toda la pantalla llena de mierda el chat las habilidades que al final no se ve el juego o sea de tanta mierda a mí eso me encanta me atrae me flipa y encima como haya mecánicas que puedas hacer AFK o sea dejar al tío pescando y tú te vas a tomar un café ya digo puedo jugar sin jugar este es el futuro de los videojuegos claro eso no puede nada mejor nada mejor eso y dedicar una hora y media a andar a a dos por hora con la puta después decís mejoro la relación con los NPC pero si eso es lo de menos no sé cómo lo haga la relación con tus amigos porque pero si no tiene amigos ¿qué va a tener amigos? como va a tener amigos este tío colega es imposible eso es verdad bueno que hemos convenido que esto no le interesa absolutamente a nadie venga pasando 20 DLC gratis gratis ¿para qué queremos más? es que qué maravilla qué grande es tan grande como que vamos a pasar de ADL directamente y vamos con y vamos con Redfall que sale el 2 de mayo se confirma la fecha y he de decir que necesitan un problema los de Arkane a la hora de presentar sus juegos graves sin duda porque de la puta mierda que se presentó de primeras a lo que es ahora mismo me parece un juego escandalosamente bueno o sea yo no sé si lo visteis igual o sea tiene serios problemas o sea cuando lo ponen de primeras dices joder pues ahora esta tiene bastante mejor pinta de lo que parecía al menos en mi opinión Lazari si digo bien sí pues yo creo que siguen teniendo el problema para comunicar sí porque es como tenemos un mapa gigantesco o sea es que el otro día hablamos de coño es que al parecer es como un Far Cry o sea que tienes libertad tal o sea yo estuve atento al a lo de ayer y es que en ningún momento hablan de libertad total de haz lo que quieras o sea es como no tienes jefes en las zonas y puedes hacer misiones o sea es como tío o sea pero dilo claro o sea yo que sé que es un mundo abierto o sea hay cuatro o cinco cosas que pueden decir si realmente es así tiran cinco trailer y dos años y no sabes ni el género claro tío es que yo no sé si es un back for blood que me cago en su puta vida si lo es no sé si o sea es que es que no sé lo que es tío y te tienes que enterar por gente que que lo ha leído en no sé dónde que no joder es que es como Far Cry hostia puta pues dilo bien o sea es que si me lo vendes así vamos te doy un brazo por el juego o sea si hay que ser la polla pero es que no sé si es así o no es que ese es el problema tío y aún así lo que vi me flipo me gusta mucho yo reconozco que es mucho más sólido a nivel técnico pero no me convence en absoluto a mí me huele a back for blood por los cuatro costados eso de que pongan tanto énfasis es decir si tiene una historia tiene una narrativa muy profunda esto la única pieza de historia que se ha visto fue el trailer CGI con el que lo presentaron y ya está y no aquí no hay historia por ninguna parte no hay lore no hay nada hay algunos personajes que parecen más importantes y ya está y me pone además blood ahí en la pared y todo lo de la estructura de de misiones y todo esto es que me apesta a back for blood es que en ningún momento es que en ningún momento la estructura han dicho no puedes hacer esto o sea de repente tienes que ir al faro a encenderlo como vale pero va a ser una misión de 12 minutos que solo voy a poder hacer ese recorrido o no o hay alternativas o lo puedo dejar para luego y hacer otra cosa que no sé nada tanto los objetivos como la historia que me da la impresión de que va a ser un par de voces en off y para de contar y mucha parte no no pero es que ellos han puesto mucho han insistido mucho en eso es una historia que tiene no sé qué y no está por ninguna parte pero es que eso encaja perfectamente con el modelo back for blood igual un poquito más elaborado un poquito más variado pero es que es que es eso y eso no me atrae en absoluto no no si es eso o sea para ellos es eso para ellos pero no sé yo no sé yo creo vamos para mí yo he cambiado totalmente de opinión o sea de la basura que vi típico shooter ahí tazarino asqueroso con vampiro a un juego que me apetece bastante o sea yo la única duda que tengo real es el tema del cooperativo o sea que dicen si puedes jugarlo en single player o en cooperativo ya pero eso cambia claro pero cuánto o sea te quiero decir yo soy single player a mí el cooperativo una suda entonces yo quiero saber hasta porque claro lo que se vio del juego aparecía en secuencia la que aparecía hasta la apuntadora ahí pegando tiros y aparecían los cuatro ahí pasando las putas claro eso cómo lo vas a trasladar en single player es la duda que yo tengo bueno supongo que serán formas de afrontar los desafíos claro pero sale solo un único jugador que hace uso del robot para no sé qué francotirador y tal yo qué sé es que claro lanza ahí al perrete ahí para que para que distraiga cada uno tendrá sus cosas pero claro no sé si si realmente podrás hacerlo todo con todos los personajes en single player o tendrás que bueno que ir dando orden eso te acompañarán ahí dando la brasa pero que los bots se lo metan por el culete también sí pero bueno a ver muy bien tiene que estar para que se pueda jugar igual en cooperativo que single cuidado lazaro que ha salido ahí luz de color azul ¿qué te parece? cuidado y hay armas hay armas luego seguro que puedes mejorar el personaje te compras unas botas ahí del berska en fin a ver qué dices Carlos a ver galleta a mí de primeras no me gustó pero pero yo sí que lo quiero jugar en cooperativo o sea que eso no me preocupa tanto y a mí me desilusionó mucho el back for blood así que espero que no tenga ese tipo de estructura o que no se haga tan 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 repetitivo porque a mí eso yo le tenía mucha esperanza porque a mí el left for dead me moló mucho sobre todo le eché muchas horas cuando tenía amigos y tal y la verdad es que pues eso sí que le tengo fe y después le tengo mucha fe a Arkane porque si bien no sabe vender sus juegos y son lo peor haciendo trailers porque es que yo no lo puedo entender o sea no puedo entender cómo son tan malos haciendo eso sí que es verdad que después sus juegos nunca son malos o sea quiero decir o son muy buenos o son correctos pero yo qué sé suelen ser bastante regulares o sea yo es un estudio que le tengo confianza y cierto cariño así que así que sí que lo espero habrá que probarlo y tal pero por ahora de menos a más la verdad sí pero bueno y en general ya os digo el evento a mí me pareció bastante bastante potable lógicamente Teso me la suda y Minecraft también pero me pareció bastante bien sigo diciendo que los desarrolladores ahí hablando me dan exactamente igual pero pero por lo demás bastante bastante bien sí yo creo que eso lo resume bastante bien que al final de los juegos que presenta pues alguno te puede gustar otro te puede repeler absolutamente pero al final el tema es que está bien el formato y si esto se repite podría ser ir en la buena dirección si es una si hay cierta regularidad en esto a mí también me gusta eventos más cortos con menos juegos y más regulares que la movida de los opostos que te metes ahí 40 juegos 200 anuncios y es un mareo y al final ni me acuerdo yo de los nombres ni del o sea que a mí el formato también me mola quitando esos momentos un poco de eso de ay mira aquí no hay acoso laboral no sé qué estoy casado estoy casado tengo anillo se puede ser que salieran más juegos que personas pero vamos aquí por lo menos nos quitamos la publicidad y las actuaciones musicales así que eso que ganamos eso que ganamos pero bueno a ver siguiente vamos con rumores ¿no? Tomb Raider que es el más potente dicen que ojo no que saldría sino que se presentaría a finales de año algo que yo creo que he dicho en algún momento y ahí me cuadra me cuadra bastante Aureal ¿tú cómo lo ves? ¿U-Mate o bien? No, yo creo que en finales de año es una fecha más que holgada para que lo saquen puede que sea incluso en verano ¿para que lo saquen o para que lo enseñen? para que lo enseñen presenten mejor dicho incluso para que coincida con el E3 tener en cuenta que es una licencia demasiado importante como para que esté ahí cogiendo polvo tienen que darle actividad y que los inversores vean que hay movimiento sobre todo ahora que está Amazon detrás también correcto es verdad hablando todo un poco si si Nazarín yo lo que lo que creo es que desde hoy la gente que está haciendo Tomb Raider está como trabajando mucho más feliz porque Naughty 2 ha dejado caer que Uncharted ya Uncharted no more como que la que la saga ya ha terminado y que no van a sacar más Uncharted con lo cual pero yo creo que han dicho que ellos no van a seguir con Uncharted eso te iba a decir Sony no tira la saga sobre Sony no tira la saga Uncharted ni de coña además yo es una saga que no tiene muy bien porque a mí me mola bastante yo no sé por qué de ahí ese ejecutorismo raro ahora a mí me gustaba hasta el 1 que todo el mundo decís que era una mierda tío a mí me gustaba el 1 era flojillo pero a mí me gustó también dentro del pasaje que hombre era más flojo pero cuando no estaba mal igual no salió vamos yo me lo pasé bomba yo me pillé la Play 3 con el Uncharted 1 y el Burnout Paradise y fue un combo de la hostia qué maravilla pero bueno volviendo volviendo a Tomb Raider si a ver si retoman por dónde iban y tal yo creo que le voy a hacer mucho bien la nueva generación porque siempre han estado ahí como que no llegaban que siempre han estado peleados con los de Naughty 2 básicamente pero bueno yo por mí guay desde el reboot aquel que salió en Play 3 si no salió en Play 3 yo enamorado de la saga que hagan los que los que quieran yo encantado también te digo que si no sale no voy a llorar tampoco es como está guay pero que me da un poco igual pero pero está será bienvenido muy bien Galleta pues a mí el último no me gustó nada por eso también lo tengo un poquillo así como pues eso que ni lo espero ni nada pero es verdad que a mí sí que con el reboot me reengancharon mucho a la saga que me gusta desde sus inicios el rollo creo que porque creo que también el defecto que tienes que se han querido parece demasiado ancharte cuando no tenían por qué la verdad porque con el rollo de las tumbas y todo eso como que podían haber jugado sus cartas de otra manera yo soy de los que se retroalimentan fíjate lo que te digo se copian un bastante demasiado entre ellos obviamente ancharte también se influenció muchísimo si no existía Tomb Raider no existía ancharte pero pero eso pero la verdad es que no sé o sea a mí es que el último me decepcionó bastante y además me molesta mucho que le quieran dar tanta importancia al tema de la evolución del personaje los sentimientos el drama y después esa parte es lo peor de los juegos o sea es cutrísimo porque la ves llorando por una muerte pero en la siguiente escena mata a 40 tíos o sea no tiene ningún sentido o sea lo que mola de esto es el rollo de acción plataformeo y las tumbas los puzzles todo el rollete ese de exploración y puzzles no te enrolles tanto con querer hacer un drama que eso pues Neil Drummond lo haces a su manera hay quien te gusta y quien no pero yo no veo que Tomb Raider necesite eso sí correcto ahí compro bastante oye una cosa nos parece nos parece que se que está como fuera de lugar el rollo de las muertes de Lara que lo que enfatizan demasiado claro claro que cada vez que te matan salen 20 segundos de agonía ahí sí sigo que está lo mejor en los 90 era como fuerte pero ¿no sobra un poco? a mí me sobra un poco a ver a mí eso me da un poquito igual pero sí que es cierto o sea yo creo que hay juegos que lo que le pegan mucho como los Resident Evil que ya se ha hecho fuerte de Space que es súper claro de Space Kalisto y todos estos pero un Tomb Raider pues bueno a mí no me molesta pero yo a ver yo no si fuera a ver estudio no lo enfatizaría y oye no dediquen recursos a esto porque no es la no es el core del juego no yo creo que lo ha mantenido por tradición un poco por esto pero es verdad que a estas alturas no le pega nada correcto así que eso pero bueno siguiente este me interesa a mí más cuidado Metroid 2D que en teoría estaría ya en desarrollo en Mercury Steam que le pega le pega bastante lo que yo tengo fijaos yo creo que sería continuación directa del Dread no uno nuevo cosa que no me hace gracia yo prefiero que sea uno nuevo no por nada a mí el Dread me gusta mucho pero si tuviera que elegir preferiría que fuera algo nuevo pero bueno ¿que sale antes que el 4 o después? ¿que? joder ya ¿que sale antes que el 4 o después? ojo y que el remake estaremos todos muertos y enterrados ya yo creo que para el 2027 con la Switch 5 o una cosa así pero bueno sí el 2027 vas a comerte la Switch tal y como está todavía eso claro eso es pero bueno Lazarín un momento esto yo creo que lo que lo hablamos hace tiempo ¿no? que alguien un pajarito se ve ido hay un poco de o sea que esto lo hemos mantenido en secreto hemos sido como la presentación ayer del Hi-Fi Rush este no nos hemos chivado pero parece ser que está confirmadísimo y a mí de puta madre yo encantado con la idea o sea que si es me da igual que sea a continuación que sea lo que quiera si ya habíamos visto que el rollo 2D a esta gente se le da bien y lo va a hacer guay o sea que sí además en Switch funciona bastante bastante bien yo tengo más miedo de Metroid fijaos lo que os digo de Metroid Prime 4 que de Metroid 2D de esta gente lógicamente o sea ya andemos no te preocupes que si ven que no funciona lo vuelven a hacer otra vez desde el principio a ver si meten a todo el mundo en los créditos esta vez por tercera vez ya ves los créditos como ustedes desde el principio los créditos van a durar ojo de macho como al final de The Standing aproximadamente madre mía a ti te pregunto Aureal o te la bufa bastante me la bufa completamente es lo que te voy a decir yo luego cuando me preguntes por el ranking tío por el tío muy bien yo he de decir y eso es una recomendación si puedes Aureal intenta jugar con Metroid sobre todo Super Metroid que no sé si la has probado alguna vez en tu vida pero yo estoy convencido de que ese juego te va a gustar mucho yo creo así si puedes es una saga muy de las nintenderas de las que más te gustará he jugado un par he jugado Super Metroid uno de Advance y me encantaban vale claro ya me he quedado desactualizado vale 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 ok ok ya está iba a preguntar ahí al galleta pero como está con su zumito con pajita como los niños de 5 años que bien subo un bolsito su bomboncito SMR que maravilla y se lo come y se lo come tío que asco me busqué algo de comer para cuando me preguntes por el top también tío bueno ahora te digo a ver galleta termina de masticar trágate el puto bombón y dime algo de Metroid o haz señas y ya está no pasa nada no lo va a conseguir no era muy grande eso no tiene pinta no no a ver eso molaría que se muriera ahí en directo te imaginas en directo tío el galleta ojo una galleta muere por un bombón eso sería la bomba que bonito chips a jode que poesía pues bien 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 lo que pasa es que el estudio me cae regular pero quitando eso ¿cuál de ellos? si el juego sale medio bien pues retard de estudios también es verdad que Metroid siempre o sea tengo que reconocerlo y sé que es un juego muy laureado que a ti te encanta y que Sergio y que tú prácticamente lo nombras en todos los es tu Vampire Survivor vaya y tres veces al día como como las pastillicas a la tos pero a mí nunca no sé la estética los malos nunca me ha terminado de molar la verdad y eso que me encantan los los que ya sabes los llamados Metroidvanias pero nunca me ha entrado por los ojos tú sabes que yo soy muy de eso de que me tiene que entrar por los ojos el juego sí como el Vampire sí el Protato sí que te entra por los ojos te pinchan los píxeles ahí con los te entra y no te abandona pude el macho madre mía sí es verdad es verdad yo está bien como como excusa pero pero no o sea juegas a Vampire Survivor el Vampire Survivor te entra pero por el ojo del culo supositorio madre mía qué asco tío pero bueno yo siguiente le he metido para hablar un poco ahí de vuestras vuestras opiniones Lego Batman 4 que a mí he de decir que me interesa tanto tanto o más como al azar está ahí ahí la cosa o sea cuatro llevan ya pero da igual si pueden poner la caja ponen una pegatina con otro número y lo venden igual y total no se va a dar cuenta la gente he de decir a ver yo soy un poco tío ya está soy un poco experto en Lego pero no porque me gusta especialmente sino porque analicé todo durante mil años en mil sitios y tal pero para esta gente los utilizaban los Lego Batman para normalmente para meter nuevas mecánicas o sea con cuentagotas como la de Rizogan por ejemplo el último y esas cosas pero sí utilizaban un juego de Lego meter nuevas mecánicas has unido esos dos conceptos sí es curioso es la voz o sea lo que quieres decir es que has estado comprobando si habían metido algo en los 25 juegos de Lego que hay y has descubierto que no que no hay nuevas mecánicas que es como el primero que sí algunas meten siempre tienen cositas yo he visto a mi sobrino cuando era más pequeño lo he visto jugar y tienen sus cositas vaya vaya horror qué coñazo hombre lo que es tío ni más ni menos pero bueno a ti bueno Aureal también pasó ¿no? sí porque estos juegos no hombre es verdad que ahora los veo con otros ojos ahora que sé que te gustaría vivir en ese mundo y tal pues ahora ya estaría bien ahora cuando juegue alguno te voy a imaginar dentro ahí para dispararme y esas cosas efectivamente correcto no hacerte añicos ahí de piezas tío bueno ¿y a ti Galleta? ¿has jugado alguna vez? ¿o no? sí 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 no recuerdo no recuerdo el nombre sé que sé que empezaba por Lego ¿no? no es uno era del Marvel no es el que Lego Marvel o Lego Avengers y después a otro de Star Wars también le di algo Lego Star Wars claro a mí a mí me parecen guay como juegos familiar y eso y después pues eso para si eres un chavalito y estás entrando en ciertas franquicias ahí súper potentes pues te hipeas mucho puedes controlar muchos personajes puedes controlar tú sabes pero que pero a mí no sé a mí pues siempre tengo la cosa siempre veo ahí siempre entro en Steam y cuando veo un montón digo hostia con 10 euros me puedo comprar toda la saga de Skywalker pero después nunca terminó cómo se enrolla tío no termina una frase ¿se habéis dado cuenta? y eso que no me interesa para mí y para mí también para mí también es bastante familiar porque yo quiero que lo juegue su puta madre eso está bien eso está bien eso está bien eso ha entrado eso ha entrado bien ha entrado como como el lindor del amigo en fin oye vamos con con Cuidado ¿quién no es el chocoflón? luego dices tú la salida de mi dieta o sea yo creo que es más adulta la mía que la del galleta yo siempre en la poda me pongo al lado de mis sobrinos y tal porque me como más su menú el menú infantil no te jode me voy a comer una trucha pero coño me he matado ahí en la piscina ahora me puedo permitir un poquito de como Dani Akal que sale a correr 500 kilómetros todas las semanas y luego se mete unos hamburguesones y el hijo puta y te lo dice y dice claro pues yo corro para metérmelo en estos homenajes me parece muy bien correcto sí como debe ser hay que cuidarse pero bueno hay que cuidarse vamos con gameplay iba a empezar tengo puerto urraco es la que falta es la que falta joder sí joder iba a empezar por el autopaz pero no vamos a empezar por el extreme powerful capibaras que eso es Made in Tostarrica espera que lo pincho no he visto los de hoy para seguir un poco mi tradición a mi me gusta tener el primer impacto en el programa ah vale vale de la escaleta en general de la escaleta este de la semana este de la semana pasada ojo cuidado que estaba dedicado podría ser por el aspecto que tiene del siglo pasado también te digo también correcto no vayas a preparar el guión que se te pasa con antelación para que lo prepares que vayas a confundir mira estéticamente ya me gusta bueno claro es un juego flash de 1990 un rollo flashero exactamente vale 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 pero en serio o sea de verdad os juro por dios que me han dicho durante esta semana hay un juego de unos capibaras seguro que sabes cuál es y digo de verdad que no vamos a ir con cooperativo cuatro players cuidado te juro por dios que me lo compro cuando está wishlist me encanta el estudio babarda tío es como el estudio pularda ahí pues me encanta el estudio babarda pues vampire capibara que además es un animal que le tengo cariño porque dicen que es como el buen rollero de la selva pero si claro te cuento lo que dices pero que dices si no sabes ni lo que es si el capibara dice que se lleva bien con todos los bichos es verdad si hay que joderse no has visto el vídeo del koala ese que le engancha un bocado a un crío y se lo lleva o algo así pues igual capibara tiene que ser súper simpático como el koala te pega un bocado y te arranca una mano pero bueno es verdad que deja que los pajaritos le coman la suciedad de las orejitas y entonces hay una simbiosis o sea es un animal muy guay una simbiosis pues tiene todo tiene capibaras tiene estética flashera es vampire survivor y cooperativo procedural seguramente y lo que estoy viendo tiene los escenarios tiene como una especie como de sombras que teóricamente provoca algo que no se ve ojo eso ya es una no sé si es o es orín de capibara pero es posible mira solo le faltaban las cartas ahí lo llevas estas son las mejoras cada vez que subes de nivel elegirás una pero mira tienen ahí su diseñito o sea tienen por lo menos un ilustrador tienen en el equipo o sea que y con las dos manos además seguramente con las dos manos funcionales sí es una maravilla es una maravilla muchas gracias por haberme descubierto este pedazo de juego la verdad lo voy a comprar cuanto salgo lo juro por dios y bueno lo sabéis bueno de hecho si para dentro de cuatro meses que salga tengo el ordenador vivo haré un gameplay de este juego hostia es lo peor que podríamos haber hecho es lo peor que podríamos haber hecho haberle enseñado un juego que le flipa y no puede jugarlo ahora total o sea pero porque están a llorar de verdad tío no pero esto es una demo o sea es una demo que está yo he buscado una demo en youtube y supongo que habrá demo jugable que asco tío ahora veré ahora veré capibara que se llamaba extremely powerful capibaras tío correcto ese es el nombre completo que evidentemente el resto ni opinamos porque me parece mal porque todo clon del vampire tiene que tener una referencia en el título al padre del subgénero o sea que tendría que llamarse capibara survivor claro o tendría que no que no salir jamás también en fin a ver siguiente ahora sí octopaz traveler 2 que tiene tiene muy buena pinta yo tengo la espina clavada del primero porque le jugué y he de reconocer que me estaba gustando pero al final no sé muy bien por qué se me hizo un pelín de bola y pasé de él pero la estética y eso me moló y del 2 quiero quitarmela pero no sé si voy a tener pues no sé si voy a tener tiempo sinceramente pero a mí estos juegos me molan me molan bastante la verdad me parece que está bastante bastante cuidado además este ya es multiplataforma Aureal ¿este te mola? este me mola pero no he jugado tampoco el primero no he tenido oportunidad pero lo que es la estética de este me parece la hostia sí, sí, es precioso está cuidado y es una cosa bárbaro como está diseñada los escenarios y todo y la iluminación que en este tipo de juegos nunca se suele cuidar correcto le habían puesto un nombre ¿no? esto de las 2D con iluminación tridimensional 2D 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 lo llaman que es una puta mierda me juraría que había leído otra cosa pero venga vale 2D a mí me ha visto mola bastante la verdad más que nada porque luego el sistema de combates y el tema de los personajes está muy bien cuidado no sé hasta qué punto que esa es la duda que tengo hasta qué punto van a poder seguir tirando de digamos de repertorio porque igual que el 2D yo creo y lo veo es un poco como ¿cómo se llama tío? como a la saga esta de Asobo joder que acaba de salir que yo creo que el segundo sí pero ya el tercero te sobas joder correcto pero en este pero en este caso ya te digo le tengo bastante bastante ganas porque molan mucho o sea los hechizos y tal se juega como a la antigua usanza pero con gráficos súper súper cuidados a mí a Plague Tale es el que dice correcto entonces es lo que digo a lo mejor a la tercera ya no pero yo creo que los dos primeros muy bien la zarín el personaje femenino se llama Ochete sí sí no lo han pasado por es que joder vale vale yo no no voy a hacer ningún chiste no es demasiado fácil se hace solo este juego es precioso me parece una cosa acojonante me parece una forma de resucitar ahí las 2D de la forma más bonita posible pero es verdad que me bajé la demo del 1 cuando salió y fui incapaz de terminarme la demo de coñazo o porque sí tío no o sea no sé qué pasaba pero no no había forma tío y me jode porque me gustaría jugármelo aunque solo sea para ver los escenarios tío y las cositas pero no sé qué o sea me acuerdo que llegué a una una cueva ahí que te destruían porque tenías un nivel de mierda y había que farmear nivel en una demo de media hora y dije uff es que ahora que lo dices la demora larga no es que ahora que lo dices le dieron por eso precisamente si no recuerdo si no recuerdo mal luego lo ajustaron yo lo di por vamos la demo la di por perdida y ya el juego no he tenido interés o sea no sé si algún día cuando me acabe el Earthbound me pondré a jugar pero vamos de hecho era engañoso porque el juego no era o sea tampoco te digo que fue imposible pero tenía una curva de dificultad más o menos exigente ojo de lo que yo recuerdo que tampoco es que mi memoria a estas alturas de la fiesta de para muchos juegos que no me acabo del todo pero sí pero bueno Kuki este es demasiado bonito para ti supongo me parece como bastardear un poco bastardear el arte no me mola me mola mucho lo que pasa no he jugado al 1 me gustaría algún día jugarlo pero a mí es que me echan muy para atrás los turnos ya os lo digo siempre que me pierdo ojotitas por eso ¿no te gustan los turnos? los combates por turnos no los turnos en general los combates en su día pues me jugué los final el 7 el 8 el 9 pero ya estáis riendo aquí ah de los 7 sí es que está diciendo está diciendo Body Rock que que molaría que el personaje femenino fuera ochete y el masculino pollete es humor ya no fácil es una cosa es una maravilla hombre pero pero eso si no fuera o sea si fuera tipo Illusion of Time o algo así de combate en tiempo real me lo comería con patata pero los turnos me he echado un poquillo para atrás me parece hiper mega bonito ojalá vamos todos los juegos ojalá Vampire Survivor tuviera este aspecto hay alguno hay algún clon que tiene este aspecto ya en fin pero bueno hostia ojo cuidado no 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 es que al final veréis al final saldrán Vampire Survivor triple A y tendrán que arrodillaros lo que va a pasar es el que el que arrodillar lo dice pero si el problema es que es una puta basura el juego tío como con minecraft y lo va a llevar a niveles totalmente locos ya lo verás hay que joderse pero bueno a ver siguiente es que me da miedo que antes hemos hablado ahí de refirón Coldenite 007 que sale mañana 27 Switch Online y en Game Pass correcto y que dicen que te vas a respetar yo lo he estado viendo y todo eso para que no lo sepa de mis juegos favoritos de siempre diría yo sobre todo en plan shooter pero tuyo y el de mucha gente pero la historia está en que el género de los shooters ha evolucionado tantísimo que ahora mismo ponerte a jugar esto pues no lo sé ojalá bien porque yo evidentemente le jugaré y tal pero yo es que le jugué ya lo he dicho alguna vez al Perfect Dark que salió en 360 la versión esta hace mil años y no tiene nada que ver es que decir otra cosa es mentir no tiene nada que ver a las sensaciones que dejó este juego en su día que era la hostia de hecho no había nada parecido no había nada ni semejante en consola por lo menos nada parecido no y en PC había cosas muy guays en plan shooter pero este rollo ni en PC ni nada claro era muy muy especial era muy original y era muy guay pero bueno lo que estaba de manera que tenía el punto de que no era un shooter sin más sino que tenías misiones después depende de los niveles de dificultad tenías más misiones que a cero menos está muy guapo el control que tanto alabais tantos sistemas de control yo la verdad es que ahí fallé y lo jugué en plan ortopédico y nunca da igual porque esto esto va a ser complicado a estas alturas pongas el nivel o sea el sistema de control que pongas o sea esto va a ser va a ser un drama pues hace unos días hace poco lo jugué emulao me hice las dos primeras misiones y a mí no sé o sea a mí me parece que es muy disfrutable de verdad obviamente no es lo que era en su día a eso me refiero pero la cosa es que no hayan sacado el remaster este que tenían que hicieron que hubo un montón de problemas legales luego se filtró y eso pero tampoco hubiese cambiado tanto se hubiese visto un poquito más vistoso los modelos y eso pero a mí eso me hubiese atraído más y este yo creo que bueno para probarlo pero más allá de eso de dedicarle unos minutos no lo veo si es una pena porque yo recuerdo o sea estamos viendo ahí imágenes de pues ahora de Sabernay y tal es que me acuerdo de todos los niveles o sea todos los niveles eran buenísimos o sea era una cosa tremenda menos el de control que era la mierda que tenías bueno en fin el resto era ¿el control es el segundo? no el de control no me acuerdo cuál era más avanzado que tenías que proteger ahí a a la a la chica y madre mía me acuerdo del de la selva que ibas con la con la con la rusa ¿no? y eso ya era al final o sea llegando avanzando bastante no hay flashes pero bueno eso y el multijugador claro y una cosa claro una cosa importante le han metido un rollo para para tener widescreen ¿vale? bien pero el multijugador se juega ante la partida incluso aunque juegues online eso es bueno o sea que entiendo había peleas brutales para tapar la pantalla de uno claro yo entiendo las dificultades porque bueno yo creo que eso es más jodido que lo del widescreen que hay emuladores que ya lo hacen que simplemente el buffer de vídeo no sé qué hacer ahí un poco de magia pero tampoco era una cosa imposible pero yo sospecho que hacer a pantalla completa al multijugador aunque sea online o sea aunque solo sea online tiene que ser complicado no sé para mí mi mayor online multiplayer y aparece a pantalla partida ese es el rollo bueno ese es el rollo ya veremos pero bueno a mí lo que me echa para atrás es el impacto que se pierde es que es así no tiene nada claro esto es para nostalgia o sea nostalgia de una tarde o sea yo creo no tiene mucho más porque alguien de ahora que no lo haya jugado en su día coge esto ahora y se rompe un dedo se lo coge mis sobrinos y dicen pero que es esta mierda es que es así es verdad se rompe un dedo intentando jugar sí sí y ya para para el final para terminar la sección el último gameplay Wings of Blue Star un shooter de los que le gustan a Aureal o no es así es que lo he visto y digo no lo toco ni con un palo es que es atractivo es que maravilla es muy la vista muy cutre la verdad es un poco es un poco Pulse Star de Neo Geo pero Pulse Star es de 1997 yo creo este es más genérico tío no me digas sí sí es un poco sí es muy genérico sinceramente parece el típico juego que que un japonés totalmente loco ha invertido mil horas en hacerlo en un editor de estos de juegos esos que hace su propio suite map y de hecho ahí ha diseñado los gráficos y todo es un poco eso es un es un vale gel de estos muy locos es un gel ya más directamente que hay veces tío que es que dices además el tamaño de la nave es bastante grande en comparación es un mostrenco en comparación con los disparos que también lo son entonces debe ser jodido pero de de solemnidad el juego este quiero acordarme pero llevo un par de semanas queriendo preguntaros para que me recomendéis un sotenaz de este rollo porque a mí el que más me gusta nuevo Sine Mora Sine Mora Sine Mora vale lo he escuchado ahorita pero no lo he jugado el Sprade te lo apuntaste cuando te lo dije yo o no tú me lo dijiste yo creo que lo hemos comentado aquí pero bueno ¿ha salido un gallo o esto es que enfatizo módulo o sea eso es te lo dejo ahí escrito en el chat para que lo pongan luego en la búsqueda eso yo creo que salió en en Play 4 digital creo te lo digo totalmente en serio salió en Play 4 digital y creo que ha salido en Switch también o algo así me suena pero bueno no lo sé igual más el Sine Mora vale pues de puta madre ya está a menos para mí de los nuevos ya estaría y oye ya estaría también la sección ¿no? de actualidad ¿eh? maravilla mi tiravito y ahora vamos con el top con el top no top de a ver qué hace Lazarín en un principio yo no yo voy a hacer chistes mi me parece bien mi afición va a ser principal mi obligación de hoy es hacer chistes sobre vuestras mierdas y si puedes poner mis vídeos tío te lo agradecería un montón no hay problema muchas gracias yo voy a a ver mira está diciendo Adri que sí que salió en físico el Sprade pero aquí en España seguro a mí no me suena yo creo que solo salió en Japón en Japón dice Manuel dice Manu Sagra que en Japón eso en la Switch bueno da igual compraos el juego ese aunque yo que sé como sea como se atacan nueve juegos al madrid de verdad que soy estúpido y he hecho un top que no era un top que inventó bueno que se le ocurrió a él si no recuerdo mal sí tío sí pero no recordaba no recordaba lo que había dicho el matiz y tú en el guión es la culpa es mía que te parece Oreal culpa no no a ver te voy a leer el guión a ver a ver a ver a ver que entiende a ver que entiende yo voy a hacer cuando los cantantes se olvidan de la letra que hacen así con el micrófono al público pues igual como no tengo top voy a decir a ver que dice el chat y esas cosas en rigor la frase no es muy explícita porque dice top por videojuegos a series y películas y top 5 basura o sea que ahí la verdad es que porque puedes pensar que ya estén hechos y no que te gustaría claro vale vale yo soy imbécil pero 100% vale vale eso es verdad a ver es verdad eso y es verdad que no me acordaba de lo que había dicho no pasa nada en whatsapp si lo dijo bien Sergio y lo explicó o sea por ahí yo como no he leído las caletas no me he intoxicado de la bola en rigor de hecho lo has preguntado en el chat de whatsapp y nadie te ha respondido recuerdo que dijo pero al final como era el top y nadie le ha dicho nada y yo ahí me he quedado bueno pero he asumido que lo entendí bien al principio seguro a la primera yo también pero no me acuerdo hay que decir que le dedicamos 5 minutos a debatir este top en el otro programa el anterior de que lo íbamos a hacer sin duda sin duda pero tú es que me acuerdo está intentando abrirse paso a la niebla de sus recuerdos que recuerdo eso ya está está en la papelera y le he dado a vaciar papelera eso ya no existe pues eso top port de videojuegos a series y películas que nos gustaría y top 5 que no existen que no existen pero nos gustaría eso es eso es pero tú puedes decir el tuyo si te da la gana no yo voy a poner algún vídeo para que os ríais de las cosas me parece bien pues venga ibas a empezar tú como siempre porque siempre empecé por ti pero bueno tú tenías uno más ¿no? has dicho vale pues venga empieza no tú para el final entonces que empiece la galleta luego yo y luego Aurean y ya está es decir primero nos reímos con la puta mierda que haya puesto este tío no 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 el mío es muy el top mal sí que lo mismo suscita ciertas cosas pero el top bien ya veréis a ver si he sido yo el único que ha admitido que se ha equivocado y y nos hemos equivocado alguno más posible bueno pues lo escribo por aquí también bueno este se va a entender de viva voz hombre tampoco pronuncio tan mal algunas palabras venga ahí ánimo eh top 5 ¿vale? de adaptaciones que nos gustaría ver videojuegos a series o películas correcto sí muy bien primero top bueno hemos empezado ronda y luego top malo ronda eso es en el hay que ser como diciendo cállate que sí en el top 5 call of duty zombies modo zombies ¿vale? ¿pero estás hablando en el bueno o en el malo? en el bueno en el bueno oye macho yo le tengo sen del malo os juro por dios que el bueno me parece incontestable eh ¿por qué? y tal me parece que los zombies de call of duty tienen un lore brutalísimo de hecho es lo más guay que tiene que es una paranoia la historia como ha ido cruzándose los personajes y demás yo no lo he jugado nunca yo de hecho he disfrutado más de toda esa mierda de los easter eggs y toda esa historia y creo que funcionaría muy guapo como adaptación porque a veces se ha rumoreado que quieren adaptar con los duty pero me parece que si lo hacen tipo película bélica va a ser una cagada y va a ser lo mismo de siempre pero si hicieran con el modo zombie creo que saldría algo muy original ya sabéis que no hay prácticamente películas y series de zombies y meterían todo ese lore loco de multidimensiones de viajes en el tiempo y de locuras de cómo salvar al mundo y demás yo esto lo veo como serie de Netflix que la cancelan a mediados de la segunda temporada en el segundo episodio pero mientras dure para muchos de nosotros sería lo más sería la típica pues eso de tan malo se hace bueno a mi me parece una mierda lo que estás diciendo pero de tamaño para muchos de nosotros de yo y el mendigo estoy seguro que mucha gente del chat entiende eso de que hay películas que son tan malas que al final son buenas pero no creo que esto sería así vale mira top 4 una cosa más seria por dios y más fundamentada estoy aquí de videojockey el el Red Dead Redemption ¿vale? no me lo creo otro estás votando mi top de no luego te lo fuego os digo por qué además el western el western es la película más aburrida del Borreco no no para nada el western mola un montón yo me crié con Clint Eastwood y con el otro el western mola un montón si tienes 80 años mola mucho el western y eres americano también ayuda todas las películas van de lo mismo que si matas a tu mujer al principio y te quieres vengar esto en el pueblo con mi tío ahí el del pueblo le flipaba le flipaba esta mierda después de comer ahí los fines de semana en intereconomía lo petas hombre efectivamente yo lo veo efectivamente tendría su público además pero bueno cada día cada minuto que pasa va teniendo menos público porque van a ir a los 90 años todos pero está bien está bien pero yo lo veo como serie HBO yo esto sí que lo veo un poquito más corte de HBO y como serie muy de trocitos de historia de ese western americano de esa frontera entre los salvajes y cuando llegó la civilización no se ha explorado nunca además pero hace mucho hace mucho ya y lo que es con robots no sé si estoy haciendo un spoiler pero bueno claro que hace mucho hijoputa si es que esto ya no lo ve nadie como no va a hacer mucho Tarantino aprendió a Tarantino le salieron los dientes del S viendo esta cosa entonces yo lo a mí me encantaría a mí me encantaría y después de haberme jugado además el Red Dead Redemption 2 en unas poquitas 60 horitas que dura el juego si vas así rápido y directo a la principal mira, mira Aureal se quita hasta los cascos ya es como paso de ti se va a coger el Red Bull porque si no no aguanta hasta que le toque correcto de verdad o sea os juro por Dios que el top me parecía que ibas a apoyarlo todo que me iba a decir esas esperadas palabras Sergio de estoy orgulloso al contrario me está pareciendo masqueroso por no decir otra cosa que están poniendo en el chat pues en el 3 yo creo que algún apoyo voy a tener top 3 y además estoy haciendo súper dinámico muchas gracias por poner los vídeos Lázaro algo bueno tenía que hacer hoy top 3 Alan Wake vamos hombre ese le he estado a punto de poner y no le he puesto por Aureal fíjate lo va a llevar él sí o sí en el 1 es que vamos es tan clarísimo pues este me acuerdo que además lo jugué cuando estaba viendo Perdidos y me pegaba mogollón o sea tipo serie lo veo como serie no como peli ¿vale? y tipo serie Perdidos con suquiños a esta mierda de ¿sabéis? esta mierda de Alan Wake se hacían referencia ¿cómo se llamaba? Aureal que salía ahí la tele con los capítulos estos del otro lado la otra dimensión ¿no? sí una serie de tipo Twilight Zone esa es pues yo que sé me parecería un rollete muy guapo además es el típico argumento que te quedas con el culo torcido a mí me me moló porque en esa época pues eso veía perdidos y estaba muy acostumbrado a no entender nada incluso hasta cuando terminó la serie y la verdad es que eso que me molaría muchísimo me molaría muchísimo y también la veo un poco la veo un poquito HBO porque creo que Disney Plus lo mismo la lía un poquito con el casting así que también la veo por ahí y en plan serie formato serie bien muy bien estoy imparable estoy súper contento llevas dos penaltis fallados y uno acertado pero estoy muy de verdad no sé si lo he comentado que yo estaba un poco fallado es mal no he tocado en el palo fallado en el palo ahí da la grada sí sí nada el top número 2 cuidado aquí he tenido aquí he tenido mis disyuntivas porque he dicho me gustaría traer una aventura gráfica que además es un formato que es muy fácil de traer porque son juegos eminentemente narrativos aparte de mezclar tomate con ventana y me he estado debatiendo entre otros pero como he hecho mucho de menos el rollo arqueología el rollo Indiana Jones y la película de la roca como que no no me ha terminado de satisfacer en ese punto me gustaría mucho una saga de películas de Broken Sword madre mía para decir eso una hora el hijo y a lo mejor incluso la haría animada fíjate porque me encanta la voz del prota me parece del George pues por eso hay que hacer la animada por la voz del prota porque a lo mejor el doblador no tiene la edad ni el cumple un poco el rol nunca lo ha cumplido pero esto esto hace una serie animada pues de esto de un poco del rollo misterio pero mejor animado que esto por favor iluminatis este es el 5 que está bastante bien no es el mejor de la saga pero está bastante bien madre mía señora es demasiado tarde vamos no papá imaginaos no había visto esto nunca esto es un desastre estas más de Amazon estas más de a ver a ver que tal hostia tío que desastre de juego el primero mola más totalmente el primero es que la componente la componente de este es que mira que puede mira que hay donde elegir y se pone en la cosa más pocha más un sordo un horror una cosa pero esto me está levantando uy ese puzzle cuidado el 1 el 1 era muy guay pero es que he puesto el 5 por yo que sé porque no lo había visto y esto es horroroso pero no es horroroso parece invadera pasión, romance, glamour está bonito está bonito no es bonito esto no nos gusta de verdad nos gusta la estética a mí no 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 porque a mí el 3 y el 4 me parecen horribles visualmente pero este este en cambio este rollo 3 te es helado mira que animaciones esto es bueno bueno motion capture está hecho con motion capture han cogido a un muerto un cadáver y han capturado los movimientos se pueden permitir más de 1 o 2 actores quizás bueno no no ni 1 esto está o sea está animado a mano y muy mal además es horroroso y en mi top 1 vale en fin espérate que lo quito que es increíble porque estoy gracias hostia doki doki literature club no pero es que ese bueno en fin no pero ahí me en fin Bloodborne vale hombre otro que iba a poner que contaba con Aureal si la ha puesto Aureal o no 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 ah vale todavía no me siento mal Bloodborne ¿por qué? muy evidente porque estéticamente me parece impresionante me parece que se puede hacer una peli de acción con peleas con bosses increíbles y después tiene un lore que yo como jugador no disfruté porque no sé leer entre esos recovecos y esas descripciones de objetos que hace Miyazaki con tanto talento que el problema no es tuyo Carlos yo me lo achaco porque Miyazaki es un crao pero creo que el lore según me han dicho y según lo que me ha contado mi sobrino porque sí que me ha contado trazas de este lore que se lo han contado él en el recreo claro y se ven todos los vídeos así cafeteros de todas estas cosas es una pasada es increíble yo cuando lo jugué no lo percibí pero me flipó el juego y entonces eso por estética los poses un guiño a la muerte imaginaos que en un momento todo el protagonista se cae y suena el sonidito de cuando mueres en un shows y tal pero yo lo que hago es que eso sería muy casposo si no tenía ganas de jugar esto es que me las estás quitando todas correcto he de decir una cosa está animado el personaje cuando corre como el de Broken Sword también te digo eso te iba a decir anda que no tiene mejora Bloodborne o sea hacer un Bloodborne que está muy bien ambientado pero ahí metiendo pasta sería la polla esto esto molaría incluso con imagen real me daba mi imagen real esto se presta a cualquier cosa bien hecho pero claro como lo vende este pues nada yo cuando se muriese el personaje le metería el efecto sonido de un muelle ya total hombre pero vamos yo lo veo y creo que lo ultra megan lo veo y lo destrozo yo lo veo y no me lo creo esto madre mía madre mía vaya mierda ya estaría muy bien me has quitado las ganas de retomar en algún momento Bloodborne si lo fuera a retomar y de vivir prácticamente todo bien todo bien todo bien pues a la me toca top 5 lo veo y lo veo dice efectivamente top 5 bueno a ver empiezo empiezo con que es una idea que yo he tenido desde hace ya mucho tiempo que es con F0 una serie de una serie de animación lo digo de verdad o sea más ahí claro que sí está bien una serie una serie de animación de F0 si es lo que le falta esto lo comentamos en algún momento claro pero es la idea de rejuvenecer a la serie yo creo que está joder los personajes para ser un juego de velocidad tú dime un juego de velocidad que tenga personajes tan sumamente reconocidos y naves ya tan sumamente reconocidas es un race tío lo he pensado el coche con los ojos esos tío que asco me da el coche ese tío pero fuera de coño yo creo que una serie ahí con el capitán Falcon y todos estos ahí dándolo todo yo creo que estaría muy bien y claro por supuesto la gracia estaría en las carreras que sí o sea coge lo menos destacado del juego que es el trasfondo y la historia es que es donde tiene el margen el margen de mejora y luego metes lógicamente las carreras que esto sería eso ya sería el top por así decirlo eso sería espectacular además lo veo dirigido por James Cameron y en 3D con gafas 3D en el cine lo veo todas las ideas que aporta este son basura es tremendo pero a veces es igual de bueno saber lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer si eso ves ahí te doy la razón diga si Cookie muy bien eso sería uno siguiente este ya sería en plan el diga si Cookie te ha quedado como muy cariñoso claro que sí si siempre es con todo con todo el amor que puedo llegar a sentir por una galleta en fin que es mucho pues me gusta mucho en fin siguiente este ya sería de HBO claramente y dudo entre serie y película en función de quién lo pillara que es Eternal Darkness este ojo cuidado yo creo que haría esto lo haría HBO2 lo haría yo creo que lo haría y yo lo haría en plan cada episodio dedicado yo creo que serie cada episodio dedicado a un personaje y estaría muy bien recrear ahí el tema de la locura como estaba creada en el juego y tal eso yo creo que sería la polla sinceramente eso en una serie y tal yo creo que sería que cambie de canal se vean las noticias ahí en medio de fuera de coña o cuando se salía el ruido ahí se distorsionaba y tal eso yo creo que estaría realmente bien fuera de coña esto muy bien hecho porque además técnicamente el original no es que fuera gran cosa porque fue un juego que ya sabéis fue pasado de 64 de Nintendo 64 y se notó yo creo que tiene bastante margen de mejora sinceramente y estaría muy bien además la ambientación estaba muy cuidada si vemos un poco en el terreno Twilight Zone Alan Wake cositas bueno no no yo tengo de todo porque el siguiente ojo cuidado carreras no esto es esto es Crunchyroll total anime rapidito gracioso Mystical Ninja me encantaría ver pero no hay anime de esto no lo sé es lo que he dicho alguna vez no lo sé yo lo desconozco pero me molaría uno de estos así rapidito no de Netflix de Crunchyroll cuidado antes de poner cualquier cualquier juego de Goemon hay un tráiler de algo que se llama Goemon en ay Dios en Youtube sí que hay no sé lo que es pero hay película de animación deleznable o serie mira que maravilla vamos ahí venga madre del cielo muy bien tremenda mierda lo que estamos viendo pero esto no tiene que ver con Goemon se llamará igual si se llama Goemon igual yo que sé a ver si sale Evisumaru ahí con el ahí es donde quería llegar yo Evisumaru el protagonista pues como la espada maestra un secundario de lujo pues tendría un papel fundamental además de tal es que existe o sea hay serie seguro y anime y por ahí pero bueno puede ser pero vamos como lo desconozco es lo que hay y ojo siguiente si no lo conozco no existe eso es es como los niños cierro los ojos o te vete abajo entonces como no te veo tú a mí tampoco bueno no hemos dicho lo que era Goemon todos lo sabéis y si no sabéis pues buscarlo en Google Goemon Mystical Ninja conami es un mejor momento mezclando ahí es que era difícil de catalogar hay gente que decía que era una acción RPG a mí nunca me lo llegó a parecer una aventura muy particular es que era además variaba mucho de la versión del original cada entrega era diferente también de su madre de su madre sí 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 pero bueno a mí me molaba Goemon es un ochete están diciendo por ahí ojo este te molaría esto es película no serie película bien hecha quién lo haría yo creo que Netflix pero de las buenas de las pocas que tiene Netflix bien hecha Killer Instinct bueno Lazarín muy bien muy bien eso sería glorioso muy bien hostias como panes imagínate una especie de John Wick pero con los personajes de Killer Instinct ahí dan dos que es como panes tal y igual sin parar y al final idol y ya está voy a poner el de Xbox encima para joderte si quieres joderme me pones el 2 bueno también es verdad eso sí que es una puta me pones el 2 esto era muy bueno esto era la polla lo bueno de Killer Instinct tío pero yo el lore el lore es del original que me gusta más claro a mí Diego es el original que este el rollo es que si hacen un Killer Instinct tienen ahí un guión que seguir o sea que si haces Street Fighter que es gente en un torneo dándose hostias pues bueno pues es lo que hay pero aquí tienes que ser alienígena fútbol que viene del futuro y por desconocimiento lo pregunto no es troleo ¿cómo conocéis el lore de Killer Instinct? o sea ¿dónde lo contaban? ¿en el propio juego? la pregunta es la pregunta es ¿cómo conoces tú el de Bloodborne? que no existe por mi sobrinete pero pero en serio ¿dónde viene esto? ¿dónde está el Grimorio el de Destiny o el Grimorio de esto ¿dónde está? en la descripción como se hacía antaño básicamente cuando te quedabas sin monedas te quedabas mirando la máquina como un gilipollas porque no podías hacer otra cosa y te iban saliendo cosas y te contaban de que iba la movida eso es y ahí nos entramos imagínate imaginaos lanzaría un combo de estos ultracombo ahí viendo pero bien hecho la polla sería una cosa pero hay que dejarse ¿os gustaría o gustaría que en el trailer también apareciera ultracombo o sea el rollo eso es muy casuoso y con el mismo el comentarista estaría bien algún guiño pero jugando a la declaración a mí los guiños fáciles no me gustan no, no yo quiero la voz la voz del mismo tío o sea que salga ahí yo que sé que salga con un micrófono ahí que esté cantando un karaoke y se den de hostias y con el micrófono lo grite correcto yo lo único que variaría serían los fatalities que los haría un poquito más duros porque eran un poco meh oye una cosa una cosa que me atormenta un poco esto me gustaría si en algún momento me encuentro con algún desarrollador de la versión para Super Nintendo de Killer Instinct es ¿realmente habéis ahorrado tanta memoria era necesario estrictamente coger ultracombo en el archivo de audio de ultracombo y dejar solo ultra en serio no se podía recortar de otro sitio correcto era necesario hacer esa puta mierda no te quejes que era una cosa muy loca si era muy loca pero como que ultra 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 ultracombo cojones o sea en serio que has quitado 200k en serio ala 200k muchísimo menos mucho mucho menos la calavera tío o sea en fin no pasa nada ya estaría bueno bueno a ver siguiente voy rapidito aquí ya tengo tengo dudas que es el 2 ya es mentira bueno si es el 2 pero he metido 6 pero bueno entre Mass Effect que es que es muy fácil o Star Fox que cambiaría un poquito la orientación quieres alguna orientación adulta te vas a Mass Effect es verdad es que es un poco furry ahí irregulero a ver depende de lo que quiera gastarte y de la orientación que quieres un poquito tal pues te vas a de la orientación sobre todo encima os voy a poner os voy a poner imágenes de vuestro Star Fox preferido aunque a mi me gusta mucho joder ahí está madre mía no fuera de coña yo creo que daría bastante un Mass Effect para una serie pero vamos del tirón o sea una serie buena sí con traiciones sinceramente a mi me parecería la polla de hecho es más si es que puedes hacer series tanto de Shepard como de los personajes secundarios que a mi me gustaban más en algunos casos ya lo hemos dicho alguna vez el Garruz era la polla correcto ese es el favorito de todos nosotros yo creo ¿no? ¿quién? el espada maestra de Mass Effect Garruz el francotirador sí sí joder cómo no te va a gustar Garruz ¿a quién no le va a gustar Garruz? eso es Garruz yo joder qué malo en fin y luego ya para terminar esto sería ojo esto tendría que tener que tener un director muy bueno y un enfoque muy 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 particular que es Metroid pero Ori ojo 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 sin Metroid no 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 pero no iría sobre Samus iría sobre el Metroid ¿sobre qué? sobre los Metroid sobre los Metroid ojo cuidado ojo cuidado sobre todo muy Shai Malagueso ¿no? sí es que tendría que ser de ese estilo tendría que ser algo muy 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 particular y con mucho o sea que harías Metroid quitándole a la protagonista y todo el interés imagínate que es una hora y media del Metroid que es una puta medusa a el punto de vista del Metroid o sea serían primera persona toda la película yo he pensado un algo parecido a es que es muy muy nicho algo tipo Blame que eran episodios súper cortos que era un un anime y tal algo de ese estilo que vaya ahí con los con los Metroid es que ojo el lore de todo eso de Metroid es la hostia más allá de Samus eso sería la polla sinceramente el origen además antes de incluso de que existiera ahí Samus como Netflix se vea este podcast tienen ideas para los próximos cinco años lo sé lo sé y ojo no lo tengo patentado esto no tiene ningún sentido o sea eso es la hostia pero que salía Metroid y solo hacía imagínate una hora y media de una medusa haciendo pero y qué ha pasado con ellos además ojo y con la madre la madre sería la hoja en mi vida porque estoy viendo esto en formato documental de la dos que no que no tipo Blame en episodios cortitos ahí como pildoritas de calidad pildoritas de calidad había que ir al arfino reconozco a ver Aureal de veneno en fin te toca tu turno a ver que me voy a preparar esto tu turno está el nivel muy alto bueno Por eso yo me he retirado Sí, por eso yo me he retirado del juego Es que no... Es complicado, ¿eh? A ver, empieza con uno muy evidente Una serie de animación De Crash Bandicoat Madre mía, Crash Bandicoat Ya en el 4 se veía perfectamente Que se prestaba A las mil maravillas a una serie Y son personajes muy carismáticos Tienen un tono de humor muy Un puntito gamberro Muy agradable Está todo ya muy definido Neocortes y todo Y Toy La compañía esta, Toy for Bob Lo hizo perfectamente Que parecía una peli La secuencia, la cinemática Así que yo creo que esto sería Un puntazo Maravilla Lo que pasa es que lo veo Como muy evidente Correcto Sí, está la metida de fascinona Está guay pero es un poco Lo de Mass Effect A mí me crea bastante Sí Así que esta estaría No lo compro Como la que dice algo Dice lo real y el otro ahí La abuela, tío La abuela ahí Me sale de dentro Venga, rapidito Cuidado Una serie de Infamous Esto lo ha hecho para su amiguito Eso es Para que el aplauso Ahí está El aplauso fácil del pueblo Yo no necesitaba ya hacer top Si con esto yo ya Yo ya me doy por ratifico Efectivamente Yo con esto vamos Top 1 Esto además que se presta perfectamente Al formato de serie Porque tiene desarrollo de personajes Tiene conflicto Conflicto moral Tienes muy definidos los villanos Esto tiene Es que incluso se podría ajustar a las distintas temporadas Porque tienes los dos primeros juegos Que podrían centrarse en el primer protagonista Luego tienes a A este para la siguiente Ya tendrías construido Un poquito de De base De historia Para la serie con las anteriores Es que Yo lo veo además como serie de Netflix Como la que hicieron La peli esta En la que tú podías elegir Interactiva O sea Que pudieras elegir El karma bueno o malo No lo estrope, Carlos No lo estrope, Carlos No lo estrope Da igual A mí no se te ocurran cosas sin sentido Pero no lo estrope No es por joder Pero yo creo que no le importa a nadie esto Sinceramente El protagonista El protagonista tiene Es verdad Carisma Que un palo Es verdad Yo pensaba que ibas a coger el calvo Yo pensaba que ibas a coger el 1 y el 2 No, no, no El 1 y el 2 Comparado con esto Está a años luz O sea A mí personalmente me gusta mucho más Este está guay Y desde luego Sería más interesante Que una serie sobre una babosa Ahí, Sergio ¿Sabes que está la babosa? Estoy con Aureal No Ah, claro No, claro Estoy a muerte con Aureal ahí Lo siento Y por cierto Cada vez que veo Una puta secuencia de este juego Flipo con lo bien hecho que estaba Para el año 2014 Sí Este lo volví a jugar Oye, ¿cómo se llamaban los protagonistas? Que no me acuerdo El del 1 y el 2 Cole McGrath No me acuerdo Cole McGrath Cole McGrath Yo no me acordaba Pero porque tengo muy buena memoria Ni tú ni nadie Ni el desarrollador ¿Se acuerdan? Ya te lo he dicho yo Que lo ha doblado Nadie No te ha dejado hablar Puta mala Que la realidad no estropee tu argumento ¿Cómo se llamaba? Le das el nombre, la dirección, el número de seguridad social No, no No te acuerdas nadie No te acuerdas nadie En fin No, decías de que se ve de puta madre Yo los jugué hace un par de años otra vez En 4K que lo habían parchado Y se ve increíble En Play 5 se mueve a 60 frames, ¿no? En 4K y se ve de la hostia Los efectos además Aparte del juego en sí Pero los efectos Estaba muy bien hecho Estaba muy bien hecho, sí Y los del DLC Que tenía como el rollo este No sé si era eléctrico o neón Pero es todavía más O sea, te quedas medio ciego Pero mola mucho Está muy bien hecho, hombre A ver, siguiente Que vuelva esa gente que se deje de Japón Y de la hostia Así antigua A ver Que vuelvan a Infamous Cuidado A ver Una serie que tendría un lore cojonudo Tiene ya los personajes definidos Darksiders Ah, ¿no? Oye, muy bien Otra cosa Se ha estado a punto de meterla Muy bien, Aureal Muy ricky este, ¿eh? Muy bien Tiene unos protagonistas Con un carisma brutal Que además tienen todos Cada uno Son los guinetes del Apocalipsis Y muy distintas Y vamos Esto ya tiene además Construido Una historia Y un trasfondo Muy cuidado Muy elaborado Los diseños Los diseños serían la hostia Así que Para una serie de CGI O incluso una película Estaría de puta madre Compro Compro O sea, yo creo que Tengo Es que yo no sé Si tiene algo que ver con esto Pero El proyecto De los jinetes del Apocalipsis En el rollo videojuego Arrancó en el 99 O algo así Una cosa así Y tengo un póster Que me traje de un E3 O me lo trajeron Los de superjuegos Del E3 Con la portada De lo que iba a ser el juego Que jamás salió Y tengo que Tengo que ver el póster Porque lo tengo guardado ahí En casa de mis padres Lo mismo Salen personajes De este juego Y no soy ni consciente De ello Pero bueno Sí, no Esto le estuvieron Dando vueltas Porque esto lo presentó El concepto El dibujante Jomeo Dureira Y estuvo Bailando En un par de estudios Hasta que ya le dieron forma Y lo sacaron adelante Pues yo creo que El póster ese Es del primer diseño Que se hizo del juego Y que nunca iba a salir Sí Pero bueno No, y estos juegos Son todos Una pasada Del Genesis Es una maravilla también Y eso que cambia Un poquito El tipo de género Así que Se prestaría perfectamente Muy bien Estoy bien Te has quitado un pelín Siguiente Muchas gracias Por perdonarme la vida Este es súper evidente Como todos También te digo Menos el anterior Gracias Muchas gracias Muchas aportaciones Son útiles Este sí Este no Venga A ver Wolfenstein Wolfenstein ¿No? Wolfenstein Otro que está hecho Wolfenstein ¿Está hecho ya? ¿Qué coño dices? Acá 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 Está la urraca Por debajo Acá 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 ¿Qué coño se ha hecho? Qué cabrón Está hecho ya Acá Acá Qué cabrón Esto sobre todo Esto sobre todo Las últimas entregas Que están mucho más curradas A nivel de guión Es que lo tenían todo Para una serie Los juegos ya están compartimentados Para ajustarlos a las temporadas Tienen humor Tienen drama Es la distopía Es la distopía esta Es la distopía Que se ha hecho otra vez De distopía De que siempre se han ganado A los nazis Pero además con tecnología absurda O sea que Esto sería genial El vídeo ese Un apunte No es por darle la razón a Sergio Porque sabéis que me jode Pero hay una película del 2014 Que se llama Castle Wolfenstein Y Que es una adaptación Pero no es Wolfenstein Y no sale en Metroides Que No, no No quiero pinchar La escena del meeting O sea que No quiero pinchar Luego Si no No Cada vez que veo la escena del meeting Ese me acuerdo de un vídeo Que alguien subió a algún sitio Que salía Hitler así dando el meeting Pero con una Cantando una copla Salía ahí Sí Así sí La copla esta de mariquita Sí, sí Eso es Eso es Qué maravilla Eso te lo puse yo en Z Además Lo puse a Marcos y a ti Que es la bomba Grandísimo Grandísimo O sea me imagino Si Si una máquina del tiempo En algún momento Volver a ese meeting Y pincharle ahí La canción Tío Durante No, no Es que Qué maravilla No llamarle mariquita Que Como era tío Que tiene un nombre también Que tiene un nombre también Qué maravilla tío Ver a Hitler cantando eso Era una cosa Mágica Sí Que tiene nombre también Qué maravilla tío A ver Vamos ya con los dos últimos Este ya Lo habéis dicho antes Alan Wake Que bueno Es que además El propio juego Tiene la estructura Esta dividida en capítulos Tiene hasta Anteriormente Alan Wake Otro que se ha hecho Sí, sí Hecho Pero qué coño se ha hecho Es que está hablando Tengo Tengo mi argumentario Está buscando el hueco El hueco en el sonido Hecho Hecho No sé qué ha hecho No sé qué series han hecho Jamás Vivo en una burbuja Pero voy a decir Qué ha hecho A mí no te gustan filetes En el milisegundo Que estás cogiendo aire Para decir otra cosa En ese hueco Hecho Hecho Qué cabrón Madre mía Así que Y además es que Para este ya incluso Tendrían ya los actores Porque los modelos faciales Ya son De hecho Vaga redundancia Actores Y Donde necesitarían Buscar mucho más Y además que a Remedy Les encanta mucho El rollo De las películas Y las adaptaciones A imagen real Les encanta mucho el rollo Sí Así tal cual Así que Esto sería Cojonudo Sí Hecho Total Hecho Total Hecho Pero está hecho Porque es demasiado fácil Luego de decir The Mass Effect Me cago en la puta ¿Qué dices? Demasiado fácil Hombre Pues claro Esa grandísima audiencia Que habría para Series de babosas Pues claro Unas colas En los cines Me siento No, no, no He dicho que era de punto Tipo Blame Pero como no lo escucháis Claro De culo Era de culo De culitos De culo Le iba a ir a la serie Es complicado Venga Venga El siguiente Venga Ya está Hecho Hecho No De David Wissing Otro hecho Vamos Ah, qué bien Hay reconocido Voy a decirlo Para parecer que lo ha adivinado Ah, lo ha puesto David Wissing David Wissing No, no Lo he visto Lo he visto Yo no he dicho que la de Viral Lo he visto He dicho Coño David Wissing Ah, qué bien Muy bien Que Esto sería de puta madre Para una serie Además tienen los dos juegos La historia Ajustaría perfectamente Para dos temporadas No haría falta más No 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 sería necesario Y Es que son Una pasada Sobre todo El segundo El segundo Que es una puta obra maestra Una puta basura Sí, claro Sincapaz de avanzar Primero Emociones No No puedo Procesarlo Coñazo No No El segundo es un coñazo Oye, dejad de Decir mierdas Que va a empezar el partido Y estoy aquí aguantando Que encima no tengo top Si es que yo no sepa Que estoy aquí Hombre, nos vienes muy bien Haciendo de control Nos viene fenomenal Hombre Bueno, esto se lo está haciendo Aurel Esto me lo estoy haciendo yo Es que si lo hago yo ¿Sabes lo que te va a decir? Extra Lo estoy haciendo yo, tío Es que parece El pavo este Habéis visto Algo pasado con Mary El tío del vídeo De los siete minutos Pues es que es igual Hostia, ni idea No me acuerdo, tío Yo no la acuerdo La peli si la has visto Pero no Me acuerdo igual, tío Que el personaje de Infamous Más o menos No recuerdo Muy dispuesto Los contieron Serios contieron Como de los personajes de F0 también Que todo el mundo Los retira con cariño Que los conoce Los conocemos Todos, de hecho Todos Sí, sí Por lo menos A los dos principales Dos o tres sales Bueno, va No tiene ni puta idea En fin Venga, Kuki Top basura Que en tu caso es reversible Así que da lo mismo Top basura No, vais a estar de acuerdo Bueno, con una a lo mejor no Porque ya salió Lido en vuestro top Bueno Yo lo tengo en mi top malo Muy bien Número 5 Número 5 Fornite El Fortnite Vamos Bien, hombre, bien ¿Por qué? Aparte de porque Por lo evidente Fortnite Pues se copió de PUBG PUBG se copió De la película Asiática Llamada Battle Royale Correcto La peli Aunque es muy de serie Z Y si la ves a día de hoy Que ya tiene unos años Pues lo mismo Te quedas un poco locker A mí me moló mucho Me pareció muy guapa Muy original Es lo mismo Una isla No sé cuántos estudiantes Porque era que se los llevaban allí Y todos a matarse entre todos Y el que quede último Pues sobrevive Sí, la peli es la polla Estoy totalmente de acuerdo Para mí le falta un poco de sangre Si este Claro Si se hiciera una película de Fortnite Sería todo lo contrario a esa película O sea, sería un pastiche de colorines De frases rancias de estas que os he puesto antes de ejemplo De un montón de franquicias mezclándose Cosa que en el juego funciona Pero el pastiche de colorines Responde a un motivo totalmente evidente Y claro que no puede ser un más 16 o más 18 este juego Claro, pero hace una peli Battle Royale Yo basándome en la peli que tanto me gusta En plan colorines O sea, el juego bien El juego para quien le guste de puta madre Pero eso Me parecería un despropósito Y una falta de respeto al origen Al origen Que creo que también la peli se basa en un libro Bueno, en fin Es un manga Es otro medio de la sensación Era un manga, sí Un manga, un jersey, ya no sé Manga larga Madre mía Madre mía Número 4 PT ¿Vale? Que en sí mismo Madre mía, PT PT Por ahí, PT de gameplay Mismamente Porque creo que trailer no tiene Como en sí mismo era un trailer jugable Un trailer ahí Un trailer ahí Pero bueno Y ser jugable ¿Por qué? A ver cómo lo justifica A ver Pues por qué, exactamente Porque PT es De hecho La experiencia de terror Más chula que he jugado En los últimos años Me flipó Pero es demasiado juego O sea, quiero decir Creo que su clave Es demasiado juego ¿Tú crees? No, pero me explico Su clave Su clave está en lo jugable Por ejemplo El de The Last of Us ¿No? Pues como es un pelijuego Es fácil Traspasarlo Adaptarlo Se puede hacer mal o bien ¿No? Pero digo que es más fácil Que adaptar el Tetris Por ejemplo En este creo que se perdería todo Y creo que sí Al tercer ciclo Girando sobre el mismo pasillo La gente se echaría a roncar En el cine Entonces eso Me parece que Para ser una experiencia De terror increíble Para mí De las mejores De los últimos años La jugué con mi hermano Y mi cuñado Cada uno a un lado Acojonado Con los cojines así En fin Nos lo pasamos pipa Pues pasado a peli O a series Sería un fiasco Y perdería para mí Todo lo que hace grande A este teaser jugable De nuestro amigo Y de hoy Justo has puesto el comentario Justo cuando iba a enseñar Una camiseta De Nidio Vale Sigo adelante Top 3 de Ponzoña El Crash Bandicoon ¿Vale? ¡Qué maravilla! O sea Me cae fatal el personaje Me da asco Y si ya de por sí Pues eso Los juegos en general Aunque decís que el último Que es de Scrum Lateral Es muy bueno Eso ya no lo sé Porque no lo he jugado El último es la polla El último es la polla Pero bueno Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados A que digas que un juego No te gusta Cuando no has visto Una puta mierda Como con Tekken No Vosotros criticáis los míos Y cuántos habéis jugado En fin Pero el caso Es que el Crash Una cosa es Disfrutar Los juegos Y sufrir Crash Bandicoot Por eso Es que le tengo mucha manía Me da mucho asco Y sobre todo También por la gente Que lo vendía Como el Mario De Sony ¿Sabes? Que es como Venga En fin Estoy un poco con galleta Pero por Crash Inicios Es cierto que el último No tiene nada que ver El último es muy bueno De hecho Pero a mí Crash Me gustan más otros Por así decirlo Aunque es decir Que el último Se ha mejorado bastante Se ha cambiado la imagen Tú ves en la En la En la Clausura de las Olimpiadas Que salió la tubería De Mario Y un no sé qué Y te volvías loco Y en el último Ojo Pocho Sesión Hemos visto Un tío con un peluche Disfrazado Del Crash Bandicoot Y nos queríamos morir Del asco Porque el bicho Es horrible Lo del peluche De Crash Bandicoot Era un guiño Porque ha sido un poco Imagen En los anuncios Del principio Poch y Face Un tío disfrazado De Crash Bandicoot Tiene su gracia Porque en los anuncios De la primera play Del primer juego Aparecía Y tenía su coña Que si no tienes Ni puta idea Hay como 12 o 15 años Que no sabes Lo que pasaba En el mundo Lo que no Lo vienes a quejarte Lo viví hardcore Yo lo viví Esto hardcore Era mi época No habías nacido Muchazo Pero si soy del 85 Tengo 38 Pero si tienes más años También que la Tana Claro Un día cerraste los ojos Y te despertaste 12 años después Eso es otra cosa Correcto Eso es así Es algo tipo perdido Sí Después No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Con mi top 2 A ver Espérate A ver Pero Creo que el séptimo arte No está preparado Para una adaptación Del Vampire Survival Joder Ni el primer arte Ni el decimo quinto Tampoco No se puede hacer bien Es imposible Y de hecho reto A todos los directores Y realizadores Que haya en el chat Que seguro que hay un puñado A que hagan un fanfic Con alguna adaptación A cine Cortometraje Animación Del Vampire Es imposible Por favor Seguid dándole bola A esta puta mierda Hacedme Dije que no iba a hablar De él este año Seguid evolucionando El horror este Hacer una película Una serie Yo que sé Tiene una experiencia De VR Que da falta Tú fíjate De hecho Por cierto Lo bueno Es que el presupuesto Sería bajo Eso también es cierto El mismo que lo creó El mismo que hizo el juego Pues lo pueden hacer Cualquier cosa La película La de la sala del nabo Bueno cuidado Acuérdate del Del trailer ese Del DLC Que parecía La banda sonora La banda sonora También muy bien Es mi videojuego favorito Del año pasado Van a meterle Muchos más De este año Van a meter personajes Evolucionados Y demás El juego es la caña Pero una adaptación Al cine El cine no está preparado Sin más En estos casos Es cuando veo Que el medio videojuego Está mucho más A la hora del día Esos colores Queman la pantalla Del cine Y después El top 1 Va a ser complicado Bueno Pon lo que voy a decir Y trailer Y algo habrá Pero no es un juego En sí mismo ¿Vale? Pero Como antes El Vampire Supergirl Tampoco es que Pero Yo Nunca haría La adaptación A cine Del Game Pass ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Imaginaos O sea Con las películas Que se montan Muchos Va a destrozar En la industria No es rentable Son demasiados juegos Y al final No termino ninguno Creo que saldría Un thriller político Pestiñero Se ha vuelto Se ha vuelto Se ha vuelto loco Y se ha vuelto Y se ha vuelto De Jason Ahí Ha tomado mucha azúcar No sabías a lo que me refiero No es que estás loco O sea El jurado O la cortina de humo Ese tipo de películas Esa cría Palom Spencer Ahí dándote las gracias Por el lucro Algo tan absurdo Está muy bien Pues total Hacer una película De este gran servicio Que tantas horas De diversión Me está dando Pues a pesar de las películas Que se montan mucho Sería un desastre Lo que molaría Es que hicieran Que fuera como Netflix Que ahora saca juegos O de repente Ahora Game Pass Saca películas Hostia Bueno Te dan mesecillos gratis En el Disney Plus En el Crunchy Una maravilla Madre mía Muy bien Vaya No sé ni cómo cogerlo La última mierda Que ha metido No sé Da igual En fin Me toca Número Número 5 Call of Duty ¿Por qué? Porque sería Pues la típica Película mierda De Bélica Que me da un asco Que flipas Ahí aprovechando el tirón De una Ojo Aprovechando el tirón De una saga En la que Muchos de nosotros En el modo campaña Saltamos las cinemáticas Porque no nos interesan Una puta mierda Sería lo mismo Sería lo mismo En película Pero como no Molaría Molaría que fuera una peli De Call of Duty De Warzone Y que se pasara Como una hora Y treinta minutos Robando cosas De los cajones En una ciudad abandonada Y como en 10 segundos Aparece un enemigo Le dispara a la cabeza Y se acaba la película El gulag Y el gulag es A tomar por el gulag El gulag es el tráiler Es como una precuela Estamos en los malos ¿No? O en los buenos Sí, sí, no Mierda, mierda En tu caso en los buenos En el caso del resto De la humanidad En los malos Correcto Pues eso Sería típica película bélica De mierda Que no le importa a nadie Creo que se está haciendo Una peli de Call of Duty Por cierto Lo sé, lo sé Algo leído Como por ejemplo Pero esa creo que va a salir La que no va a salir Que hubo rumores Y que yo no metería nunca Es película De los juegos De Fumito Ueda Es decir Shadow of the Colossus Ico O The Last Guardian ¿Por qué? Porque ese Un coñazo Un toxtón importante No por eso Sino porque es imposible Trasladar eso A la A cine Es imposible La vivencia Lo que te Lo que te hace vivir Ese tipo Que por cierto No sé si acordáis De Shadow of the Colossus Estuvo ahí en preparación Hace mil años Cuando salió el de Play 4 El de Play 2 Salió En la noticia De que estaba Incluso tenía El director asignado Y afortunadamente Se canceló Se quedó ahí aparcado Y muy bien Porque esto no se puede llevar Ni a serie Ni a película Shadow of the Colossus Esto no Efectivamente Esto no hay quien lo aguante Esto no se puede llevar ¿No te mola Estos juegos Lázaro? Sí, sí Pero A nivel narrativo Algo que no tengas interacción Correcto No puede Me arranco los ojos Y me los meto por el culo Quizá el de Trico El de Last Guardian Quizá No es muy difícil Te llamo Trico Pero llamarte Trico La verdad que se perdería El enlace emotivo El vínculo que tú creas Con el monstruito Eso es Correcto Maravilla Siguiente El Red Dead Red Dead Si es un puto coñazo Jugarlo ahí Digamos En el juego No quiero yo ni pensar Lo que sería Tragarte un western De 60 horas Ahí Por fastículos En serie Eso quitando el galleta No hay Dios En YouTube Ha subido un vídeo Que se llama Red Dead Redemption 2 Película completa español Y son 9 horas 39 minutos De todo el juego Cinemática De cinemática De tostón Ahí está Eso no hay que se lo trague Eso no te lo tragas Ni con Ni con 4 litros de agua Ni con 4 litros de agua Te tragas eso En fin Coñazo Y encima western Cosa que odio Así que ya te va un poco Número 2 Hay que meterlo también Por supuesto Que yo Ojo No lo he mirado Que a lo mejor me decís que hay Espero que no Animal Crossing Hecho O Animal 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 Food Me voy a poner eso De notificación en el whatsapp Sí tío Animal Crossing Animal Crossing Esa puta mierda No debería Nunca 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 Salir O sea si ya es coñazo El juego O simulador de vida O simulador de la nada Imaginaos Eso en película O en serie O sea Madre mía Para cortarse las venas Fijaos Madre mía O sea Imaginaos una película O una serie de gente Pues eso Cultivando patatas O pescando nada Cuidado Cuidado porque Vamos a ver Hay éxitos Grandes éxitos De mierdas infantiles Que tienen bastante Menos gracia Y menos narrativa Que esto Pocoyo Por ejemplo No sigo Pocoyo Esperamos Lo sigo Pocoyo Lo sigo Pocoyo Lo sigo Pocoyo Me he perdido La última temporada No voy a ver si la suben Aquí No estoy al día Lo sigo Pocoyo Lo sigo Pocoyo Lo sigo Pocoyo O sea Sé que es Pocoyo Pero es que no he visto nada No sé qué es O sea No sé De qué palo va Me lo he perdido A ver si es en la Decimonovena temporada Porque estoy ahí Son finales Sí 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 En fin Pues eso Caca Y lo siguiente Por si acaso Metroid O Derem Ese intento fallido Lamentable Es que tiene que estar En todo Correcto No pueden No pueden hacer películas O sea Es que no se puede hacer Una película de Metroid Esto has metido aquí El odio Lo has Lo has Reconvertido en Ranking de hacer una película El meter otra vez Metroid Claro O sea Es como Odio esto de juego Y todo lo que Lo que esté mal No 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 Odio Odio Aparte de que el juego El juego sí me da bastante asco Pero es de lo que no estaba mal Lo peor de Metroid Era precisamente Que le trataron de meter Historia O sea Darle un trasfondo A Samus y tal Y de hecho O sea No lo considero Porque si no me caería Bastante mal Samus harán O sea Es asquerosa O sea Las cinemáticas de este juego O sea Lo que es el guión Es repulsivo y repelente De ahí que Pues eso Espero que a nadie se le ocurra Las cinemáticas están bien hechas Para la época Por otro lado Están bien hechas Pero son repugnantes O sea Lo que es el guión Es repugnante Es asqueroso O sea Lo digo yo Coño Te lo digo yo Que soy especialista En Metroid Y me recombro todos los días Yo si En algún momento Necesito consejo De Metroid De lo que sea Hombre Ya ves tú Para la peli Acuérdate Sería un Exitazo Medusa Medusa Simulator De culo Sería un poco De culo Sería el horror No me jodas Muy bien Metroid Planet Cebes Planet Cebes A ver A ver Planet Cebes Voy a empezar Madrid ya No todavía no Climber Yo he hecho Cuatro series Que serían un pesteño absoluto Y una que sería Repugnante Así que No sé con qué quedarme Climber Más necesario De la historia A ver Madre mía ¿Qué os parecería Una serie De City Skylines? Joder Qué maravilla No, no, no A ver Cuidado Estamos ahí En una línea Es que A cabrón de Carlos Le gusta esto seguro El alcalde ¿No? O sea Si el protagio El alcalde De ver ahí Una ciudad Moverse a su bola Y ya está No vale una serie Tipo documental De las que exponen En mega De los rascacielos De no sé dónde Que eso Que eso tendría Su público Una serie Con personajes Narrativas Y todo O sea ¿A quién se comería esto? Es que ya Estoy intentando Estoy como el juego Que antes os he dicho Que he jugado Estoy intentando Que me guste Pero es verdad Que no gusta Menudo coñazo Correcto Ni para los Los más viejos Si van a comer esto Claro, claro O sea Los jubiletas ahí Viendo las obras Tío Menudo coñazo Chaval También Todo el día Muy bien Y un padre Construyendo la maqueta Con su niño No le importa a nadie ¿Esto qué es? Sería Tan interesante Sintonizar ahí Radio Leo ¿Qué es eso? Una serie de Myst Uy Madre mía Muy bien ¿Quién se iba a zampar? Una serie de esto A ver cómo encuentras La manera de plasmar Esto en una serie O una película De darle Unos personajes Un hilo argumental Es que esto Vamos Como es una película De un señor Que va por el mundo Intenta no darse la vuelta Y él va para adelante Y lo que salga ha salido ¿No? Un poco Este juego está Está sobrevalorado Pero yo he de decir Que en su día A mí me gustó No mucho Pero no estaba mal Pero me ha ejercido fatal Pero no hay Dios Que se lo juegue ya Me parecen Un coñazo A ver Esto Esto siempre ha sido Una mierda Pero el primero en su día Pues era original Porque no se había hecho Nada parecido Correcto Efectivamente Pero siempre Siempre fue basura Pues imagínate Una serie en 2023 Sobre esta voz No, no Sobre un señor Que avanza Por una zona Que no conoce Y va ahí como Mirando alrededor Dando un carcel Y le pusa Cosa Claro Y sigue para adelante Y tira Y sin hablar Con nadie No hay nadie Alrededor Conforme lo vais diciendo Me empieza a gustar A mí también Rollo ASMR Lo único que haga Es comerse bombones De Lindor De esos De Lindor Dejalo que me están dando Un hambre Que flipa ya Os gustan Una puta mierda Se lo pintan mal Y les gusta Tío ¿Qué hacemos? Oye No hay ninguna serie ASMR Pues seguro Que os gustaría Una serie Sobre los sims Wow Estoy así Muy bien Pero esto es de verdad Nada Claro O sea Que si le quitan La cama Mira Que maravilla Es que estaría esto Que maravilla tío Esto sería fascinante Los actores Con el rombito Este La cabeza El cristalito Qué asco de edad Es que no lo considero Ni juego esto Y hablando con el Con el simlis ese Ahí Mira 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 Me encanta el efecto El efecto ese mágico Estoy cortando un trozo De pepinillo Y aparece una olla Ya con comida hecha Madre mía Pero por favor Si sale en algún momento Que tenga los valores De producción O sea Lo que estamos viendo Es tal cual Sí Sí Bueno A ver Es que Madre mía Esto lo habrá dicho Todas las chicas Estas Mira el otro Con la peluca Con mucha voluntad Madre mía tío Madre mía Qué atrocidad Muy bien Muy bien Asqueroso Sí señor Pues aquí sí que He echado el resto Esta sí que Os va a flipar Una serie De John Madden Y no sería Un B.O.P. Que No, no Una serie De todos De los juegos Tipo La que hicieron Esta de Friday Night Lights Pero Imagínate Y con todo Y que un actor Hiciese Del pavo este Comentarista ¿Era comentarista O entrenador? No sé Entrenador Dos cosas Entrenador y luego Comentarista Entrenador primero Comentarista seguro Comentarista seguro Luego no Las dos cosas Pero las dos cosas A la vez Te imaginas Sí Y se lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien John Madden Esto Esto tendría cabida En Estados Unidos Que les encanta Este tipo de basura Pero Vamos Ojo Lázaro Se me acaba de correr una La de Twister Metal Ojo cuidado Hostia Menudo Qué asco Cuidado Yo voy a elegir una Se la tragarían Con patatas Y con palomitas Me estoy arrepintiendo mucho De ser imbécil Y no recordar el top Porque se me están ocurriendo Cosas muy buenas También te digo Que como no he tenido tiempo De pensarlo Tampoco hubiera hecho Me voy a guardar alguna Así para Para otra edición Hacemos otra Otra ronda Mira Hacemos una cosa Si veis que tenéis mucha prisa Un día Hacemos otra edición Vosotros no hacéis nada Y ya lo digo yo Y nos vamos a dormir Pues también Y ya estaría Y ya estaría Esta se acabó Muy bien No, me falta el número uno Ah, es verdad Esa es la repugnante La repugnante Es que es verdad Una serie de imagen real Esto sería Leigh-Swee-Swee-Larry Un poco repugnante Sí, eh Una basuraza Existe una escena En la que sale Un espermatozoide nadando O sea, es que es Es que Qué horror Qué horrorcito Mira, encima Ya localizado Incluso la producción Sería una producción italiana Que serían Especialistas En hacer El que hace de Jaimito Siempre, eh En la peli Sí, sí El bizco Ah, sí, tío Pero tendría su público, eh Qué horror Yo no lo vería Pero quizá invertiría Yo jamás lo vería Nunca No, no Entre Entre los Elofantes De Jaimito Y los señores mayores Que verían Alguna tía pechugona Iría Eso es ¿Dónde está mal esto? Está gracioso Adelante Está gracioso Muy bien Muy bien Muy bien Es un poco pajares y exceso de videogame Y siguen sacando Que sacaron no hace mucho Es verdad Hace poco que habían sacado uno A mí me recuerdas eso Pajares y todo esto Mezclado con torrente En plan mal O sea, a mí me da mucho asco Esto me da un asco que flipas Pajotes y espeso, tío Mira que bien Pues sí Muy bien Oye, ¿puedo? A mí se me ha ocurrido uno Vamos a aplaudir a Ureal Que le da coraje Le da coraje Muy bien Maravilla Hecho Hecho Yo quiero incluir uno Así que se me ha ocurrido Así A última hora A veces que Si hubiera tenido tiempo Si mi mente hubiera Hubiera tenido tiempo Se me hubieran aburrido cosas Imaginaos una película En la que Solo seas el El bailarín de Tetris Es que son Cada Más o menos Cada 25 minutos En la película Se abre el armario En el que estás escondido Y estás ahí Bailas durante 10 segundos Y se cierra otra vez Y oscuridad Durante unos 30 minutos Lo veo muy rollo Inhalación artística En la película ya me cuesta más Pero Yo la veo más como Como obra de teatro O sea, claro Pero En primera persona Como la película rusa esa Que sale dando hostias Y disparando Pero El bailarín de Tetris Tú ves las patitas Levanto todos así Claro Pero solo sales a bailar Cada 25 minutos Prácticamente Con lo cual Tetris el musical Hostia Yo creo que es bastante Es bastante puta mierda Estaréis conmigo Bastante Sí, está bien Además Muy rebuscado Y bastante bien Está mal ¿Ves? Si llego a tener tiempo Y memoria Hubiera petado, tío Correcto Muy bien Por eso Un picarle Mejorable Lazaro Que pusiste un ejemplo De Tetris Es que yo creo que Ahora que lo dices Es verdad ¿Ves? Estoy volviendo Estoy volviendo atrás Voy a recordar Voy a recordar No sé De qué sabor era la tarta De mi comunión O algo así Voy a ir a saltos Ahí hasta llegar A donde sea Terremontes tanto A ver si te vas a acordar Del sabor de otra cosa Y va a ser un trauma Terremonto Terremonto Earthquake Va a ser Bueno Qué gran mote Tío Me encantaba En fin Qué redundante Pues nada Que muy bien, ¿no? Que hasta aquí, ¿no? Que ya está bien No está mal A ver, mira Empalmando No prometo a compensar No tengo muchas Dos horitas y media Larguitas Sí Lo que debería ser Aproximadamente Y si lo empalmamos Por los partidos de fútbol Que nos interesa Casualmente Pues mira Eso que ganamos Oye, al final Si hubiésemos encima Empezado a la hora que era La clave La clave ha sido Yo he metido la pata Para llegar al fútbol Ya está No hay mal que por bien no venga Correcto Muy bien Pues oye, pues Las semanas Os veo como Estáis como Enfadados Por mi historia Del Tetris, tío ¿Qué os pasa? ¿Qué dices? Estoy tan contento Que están ahí Que si acuéstate Que si Ah, por aquí No sé, tío En el chat Ah, en el chat Ah, no sé Blazers y Lázaro Eso soy Lázaro Y quedaría ahí mejor En fin A ver, me dice mi primo Lo de la quedada Del fin de De 11 barra 12 De febrero Que hay gente Que está muy loca Y no tiene suficiente Con aguantarse En el chat De Twitch Que quiere quedar Para tomarse unas cañas Así que Nada, no sé Quedar Yo que sé ¿Qué queréis? En Huelva ahí seguro No en Madrid Llama Llama al número Que aparece en pantalla Y di que te pongan Con Jaime Yo sí Yo voy ahí Yo voy ahí seguro Yo no puedo Yo tengo Yo tengo conciertito Chicos En Atocha, ¿no? Quedamos en Atocha ¿No? No, donde queráis Donde queráis Del Europa Y cabrones Ay, espérate tío Casi nos vamos Sin O sea, esto tenemos que comentarlo Antes de De verdad que va a ser cortito A ver Que es que Esto Hasta me lo ha dicho Adri Por Whatsapp Me ha dicho Pero mete esto Esto era algo Que iba a ser una puta mierda Pero que ya existía Porque yo pensé que era eso Que es A ver Esta puta mierda Ojo 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 con esto Ojo con esto Esto es algo que existe Que es una serie De animación 3D Que tiene la calidad De una puta mierda Que existe Que se ha hecho O sea Esto es como Como si hubiéramos imaginado En plan Imagínate una Qué mierda Existe Uy, el culo El Donkey Kong El culo de Donkey Kong Ojo con cuidado Lo que amo es el de Mario Pero el de Donkey Kong Cuidado Esto es una maravilla Esto es una maravilla, tío Madre mía, tío Yo no sé cómo ni ¿Es posible? ¿Eso está en dónde está? Sí, yo creo que está incluso completa en YouTube O sea, esto es ¿Pero esto es oficial? No, no Lógicamente Esto es oficial Esto es oficial Creo que incluso lo han emitido en la tele En España Yo en España no lo sé Pero, o sea Intro sería de televisión Del 97 al 2000 El país de Donkey Kong Nintendo haciendo de Nintendo O sea Pone todas las trabas del mundo Para asegurarse cosas Y luego Oye, que tengo Soy Philips Tengo el CDI Toma, celda Haz lo que te salga del rabo Menuda Menudo basuroide Menudo basura Madre mía Oye, que me está diciendo Julen Gira despistados ¿Dónde toca este fin de promoción? Málaga el viernes Sevilla el sábado, chavales Bueno, y el sábado, cuidado Que va a venir mi primo A Sevilla O sea, el tío está chalado Vive aquí abajo En Alcorcón ¿Sabes? Pero él se viene a Sevilla a verme Que En fin Ay, bueno Las cosas Se lo pasará bien Se lo pasará bien Comerá bien Comerá bien Y bebe bien también También, también Correcto Pero bueno En fin Bueno, chavales ¿Algo más promocional? No, yo creo que está Que ya estaría ¿Está bien? Bueno, bueno Creo que sí No sé Por si acaso ya aprovecha el espacio Aureal ¿Tu bebida energética? Hoy no No Nada Nada, ¿no? He visto En vista de que no nos contestan Y nos mandan Aquí una caja Acabada con algo Ya está Bueno Fatal Y a Cookie no le pregunto Porque a lo mejor nos contestan Y estamos aquí hasta mañana Cuidado Efectivamente Déjalo Déjalo Silécialo Silécialo Hay que dejarle tranquilo Y ya está Pues nada La semana que viene Mal, ¿no? Sí Sí, sí Prometo hacer bien el top La semana que viene Bueno No prometo nada Porque seguramente pasado mañana No me acordaré de que lo he prometido Con lo cual Adelante con la vida Vaya tela, tío Pero bueno En fin Bueno, muchachada Chao Adiós Un saludo Chao Chao Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.